Nos hallamos aquí reunidos para celebrar el bautismo del hijo de estos dos feligreses. ¿Qué nombre queréis ponerle a la criatura? Esto... ¿El nombre, cariño? Sí, ya va, es que ahora mismo no me viene. Ya sabía yo que me lo tenía que apuntar en un papel. ¿Cómo era? Ar, ar, taits, ar... ¿Tú no te acuerdas? Esto nos pasa porque le ponen un nombre vasco al niño. ¡Pero si somos de Zamora! Pues con más razón, mujer. Así estaré integrado en el país vasco desde el principio. ¿Cómo era? Si es que lo tengo en la punta de la lengua. Hijo, date prisa que tengo tres bautizos después de este. A ver, da a mí una pista. Pues, creo que llevaba una Z. Pues vaya porquería de pista. Que estamos en Euskadi, por Dios. No, no era Z. Era una T y una X. ¿No sería Archain? No, no, coño. Eso suena a la policía. ¿Chomín? Chomín. Eso suena como... como a Chomín o no. ¿Y Chaso? Yo, padre, que es un niño. Yo qué sé, como la gente ahora es tan liberal y tan rara. Ya está. Ya me acuerdo. Y así, por el poder que me ha otorgado el Señor, yo te doy la bienvenida a la Santa Madre Iglesia. Hijos, no quiero ser pesado, pero seguro que queréis ese nombre. Aún podemos cambiarlo. Ni hablar padre. Nos encanta el nombre de nuestro bebé. Así es. Bienvenido al mundo, Chiribitón. Empezamos las vacaciones. Las vistas son espectaculares. Un póster, la pared, el cartel de los baños... En mala hora te regalé la dichosa cámara. Y esta es Maite. Está cabreada porque el vuelo lleva cuatro horas de retraso. Joder, Maite. Tienes que ver esto. Pedazo vallenato de tío. Oye, ¿qué zoom tiene esta cámara? Parece que está aquí mismo. Anchón, no es el zoom. Es que está aquí mismo. Uy. Disculpe, ¿podría decirme dónde se apunta uno para estudiar periodismo? ¿Vas a estudiar periodismo? ¿Aquí, la UPV? Pues permíteme que te reciba como mereces. Bienvenido a la UPV, hijo del bachiller. Te aguarda un futuro lamentable. Cuatro años a la mierda, no sé por qué estás aquí. Los que sacan la FP ganan el triple. Debo hacer una carrera, me lo exigen mis AITAS. No les gusta un montanero en la familia. Licenciate, verás que bien. Vas a salir de aquí directo hacia el INEM. Olvídate de aprender. Si quieres saber algo, vete a TTC. ¡Vete a los hijos del botellón! ¡Vete a TTC! ¡Vete a TTC! ¡Vete a TTC! ¡Vete a TTC! ¡Ya! ¡Pero esto es una vergüenza! Hombre, si esto no te convence, siempre puedes ir a la universidad privada. Ya, pero ¿cuánto me va a costar la matrícula allí? ¡Una pasta! ¡Una pasta! ¡Tenemos que pillar un coche! ¡Venga, vamos a morirse! Espera, espera. ¿Este? ¿Sí? ¿Qué tiene de malo? Joder, ¿me has visto cara de bacaleta? El negro mola más, ¿no? Es más como de tío duro. El negro es demasiado oscuro. La sucidez se nota más. Solo tienes que estar todo el día pasándole la valleta. Ya. ¿Y el blanco? ¿Un todoterreno? Es expandido por ciudad. Encima, con uno de esos tardas el doble en encontrar un sitio libre. ¿Y este? ¡Ojo! Es TDI. Ya, pero este tiene levalunas eléctrico en las cuatro puertas. Y encima lleva una radio que te cagas. Ya, pero este tiene MP3 y tapicería de cuero. Hombre, no tiene aire acondicionado ni Bluetooth. Pero... Ah, pues yo sin Bluetooth no robo. ¡Alto ahí! ¡Mierda! ¡La estaña! ¿Entonces qué? ¡El negro! Creíais que ibais a escapar, ¿eh? Ahora mismo nos vamos a comisaría. ¡Venga pa' la furgoneta! Pero espera, ¿la furgoneta? El coche de patrulla mola más, ¿no? Vacaciones de los Urrutia, parte 2. Este es nuestro equipaje. Esta, mi mujer, que parece cansada. ¿Quieres dejar eso de una vez y ir a registrarnos? ¿Qué me tienes? Vale, vale, qué genio. Esta es la recepción. Y este es el recepcionista que no sabe que nos vamos a llevar todas las toallas. Buenos días. ¿Qué ha dicho de las toallas? ¡Anchón! ¡Anchón! ¡Mira! Enfoca allí fuera la iglesia esa tan famosa. Que por favor, que esto no es ningún juguete. No me puedo poner a grabar cualquier tontería. Oye, ¿llevas condón? Sí, espera, aquí lo tengo. Qué bien, cómo lo vamos a pasar. Fecha de caducidad, 1995. Arranca que esto al menos está hecho con vejiga de cordero. ¿Cuántas veces le ha pasado esto? Pues a partir de ahora nunca más le ocurrirá. Llame ya a Telecoma y le llevaremos los condones a cualquier hora, a cualquier lugar. Hola, quería hacer un pedido. Sí, estoy en el picadero de Archanda, el quinto coche por la derecha. Sí, un 206 verde con las ventanillas empañadas. ¿Y cómo lo quería? Sabor a fresa comestible con extra de espermicida. Ajá. Si el pedido supera las dos cajas, le regalamos un lubricante o un balón de playa. No sé, el balón de playa... Oiga, déjelo, casi que anulo el pedido. Esto... Kleenex pendant. Llame ya y nuestros repartidores llevarán su pedido cuando se encuentre en pleno calentón. Porque yo no soy un tío de esos que aquí te pillo y aquí te mato, ¿sabes? Aquí tiene su pedido. Un paquete con efecto retardante, doble de estrellas, efecto rugosidad y sabor tutti-frutti. Son 20 euros, con desconto por cliente habitual. Has llegado demasiado pronto. Ya le cago yo con esto, ¿eh? Globitos. Y si lo prefiere, puede recoger su encargo en nuestros locales. Vengo a recoger mi pedido. ¿Me lo puede poner para llevar? Telegoma. El secreto está en el látex. Ay, doctor. Vas a estar en el sofá. Cuénteme, ¿qué es lo que le pasa? Pues mire, todo empezó ayer. Mi Antonio es del Madrid de toda la vida. Pero nada más levantarse de la cama, preguntó por el atleti. ¿El atleti de Bilbao? Señora, me está tomando el pelo. Para eso me llama. Es que no es solo eso. Se ha pasado toda la noche delirando en Euskera. Y nosotros no tenemos ni idea si somos de Soria. Ya. ¿Y hablaba Euskara básico o lo decía con fluidez? O de cocha. Oye, si parece el mismísimo Arfaius. Ya sé lo que le pasa. Su marido está sufriendo una metamorfosis. Se está volviendo vasco. No, no puede ser. No me lo creo. Muy bien. Se lo demostraré. Antonio, a que no hay huevos de levantarse del sofá. Que no, que no. Lo ve. Conozco casos idénticos al de su marido. Dios mío, es horrible. Doctor, ¿cuánto tiempo le queda? Tres semanas como máximo. Lo siento, pero no podemos hacer nada. Su Antonio, dentro de tres semanas, será Anchón. ¡No! Pobre Aita. Que poco le queda. A mí Aita sí que le queda poco. Le ha fallado todo el sistema inmunológico. Es cuestión de poco tiempo. Ya, pero el mío tiene los pulmones encharcados. Seguro que le perdemos en nada. En menos de una hora. Pero seguro que no le está fallando el cuádruple bypass. Vamos, que el mío se muere en pocos minutos. ¿Ah, sí? Y en euros a que mi Aita muere antes. Doscientos por mi Aita. ¡Hecho! Pero, ¿cómo? Es que no te da vergüenza. Lo siento, mamá. Mira que apostar solo es anadería por tu alta. Me juego el coche y la casa que me a Anchón fallece primero. Lo veo. Pero nada de trampas, ¿eh? No vale desconectarlo antes de tiempo. Venga, Aita, que tú puedes. Tú puedes abandonar este mundo antes. ¿Cómo estoy de la familia de Anchón Zubiri? Tengo algo que comunicarles. ¿Se muere ya? No. De hecho, ha sufrido una increíble mejoría. Los medicamentos que le hemos suministrado han obrado un milagro. En cambio, su padre... ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Ay, qué cariño! ¡He vuelto! ¡He vuelto! ¡He vuelto! Siempre jodiendo a la marrana. Y justo al lado del teléfono está la cama de matrimonio. Ahí tenemos la ventana. El armario. Y atención que viene la mejor parte. El minibar. Pedazo de toblerones. Y tras esta puerta está el cuarto de baño. ¡Anchón, sal de quedar mismo! Tenemos que terminar aquí por ahora. Esa era Maite, que está pasando la pirrilera que ha cogido después de probar el agua del grifo. Y vamos a proceder al entierro de nuestro hermano Pachi Zubiri. ¿A esto le llamaste un responso? ¿A que no llora ni Dios? Esto ni es un entierro ni es nada. Aficionado, que eres un aficionado. Señor, es un poco de respeto que estamos despidiendo al marido de esta señora. Si es lo que digo yo siempre, que ella no se entierra como antes. Yo de otra cosa no sabré, pero en esto... Yo traje los entierros a Euskadi, chaval. ¡Cállense! Este hombre merece un entierro cristiano. ¿Eh, sí? Pero si era un sinvergüenza que le conocimos en vida, ¿te acuerdas? Si se haría el calavera le llamábamos. ¡Eso no es verdad! ¡Era un hombre maravilloso! Eso sí debe de ser cierto. Lo mismo le decían las putas con las que iba todos los viernes. Ya te digo. Yo de otra cosa no sabré, pero de putas... Yo traje las putas a Euskadi, chaval. ¡Dios bendito! ¡Están destrozando a esta mujer! Al menos hemos conseguido que alguien llore en este funeral, porque si fuera por ti, aquí no se emocionaba ni Dios. Hermanos, ignoremos a estas dos almas pecadoras. Vaya enterrando al señor Zubiri, por favor. Un solo tío para ese pedazo de ataúd. ¡Vaya chapuza! ¿A qué ocasiones hacen las cosas así? A lo loco. Ya te digo. Esto es enterrar por enterrar. ¡Se acabó! Ayúdeme a echar a estos dos vejestorios de aquí. Lo que hacéis solo somos dos pobres ancianos. No pretendíamos hacer daño a nadie. ¡Alto, alto, alto! No les haga daño, por el amor de Dios. ¿Qué he estado a punto de hacer? Perdóneme, he perdido los nervios. Menudo blando que estás hecho. En tiempos de franco los curas sí que eran duros. Que lo digas. Yo de otra cosa no sabré, pero de eso... Yo traje el franquismo a Euskadi, chaval. Anda, vámonos a la tarde y pasemos de este culín. Aficionado, que eres un aficionado. ¿Cómo está el enfermo? ¿Ha aumentado su grado de básquetes? Pruébelo usted mismo. Mira qué pintas. Ha empezado a ver TV1. Y se ha enganchado a buen cal. La mutación está avanzando más rápido de lo previsto. Aquí le traigo los resultados de las pruebas, que por desgracia tampoco indican nada bueno. Como usted puede comprobar, el cráneo está sufriendo transformaciones continuas. Es lo que llamaríamos un cráneo sabiniano. Y la sangre está pasando de ser RH positivo a negativo. Su hermano, ¿qué enfermedad tan cruel? Si hasta pronuncia el chancha perfectamente. Mire, mire. El chancha. ¿Lo ve? Y todavía queda lo peor, se lo puedo asegurar. Su marido no va a tardar mucho en ser vasco y del PNV. ¡No! Bueno, pues después de las vacaciones, llega la mejor parte. Vamos a ver esa pedazo de grabación que he hecho. Después del coñazo que has dado con la camarita de las narices, espero que haya merecido la pena. Bueno, ya empieza. Anchón, pero si no has grabado nada. No me digas que toda la cinta es así. Cuando el pilotito rojo está encendido, eso es que está en pausa, ¿no? Anchón, ¡quiero el divorcio! ¿Pero a dónde vas? Espera, espera. ¿Puedes repetirme eso a cámara? Es que no quiero perderme este momentazo. Soy Anchón Urrutia, constructor. Mucha gente se piensa que los pisos son tan caros porque queremos enriquecernos. Eso no es así. Poca gente sabe el enorme esfuerzo que supone levantar un bloque de viviendas como este. Por ejemplo, el material de construcción es muy caro, cierto. Ojalá no fuera así, pero la obtención de materiales de primera calidad requiere sacrificios casi sobrehumanos. Tienes que parar y descansar y el sol del Cairo te va a matar. No tienes por qué seguir picando tú solo. ¿Podrías contratar a alguien más? Eso encarecería aún más las viviendas. Bueno. Los clientes se merecen el mejor mármol egipcio a un precio razonable. Solo una piedra más. ¡A una! Otro motivo de que la vivienda sea tan cara, la mano de obra. Pocos saben lo complicado que es acceder a ella. Para poder contratarla, muchas veces hay que viajar miles de kilómetros a países donde uno se juega la vida. Sois libres, libres. Los que no sepáis qué hacer podéis venir conmigo. Yo os daré comida y trabajo en una de mis obras. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Quienquiera que seas, siempre estaremos indeudados contigo. Lo peor es cuando hay que hacer presupuestos y establecer los precios finales de los pisos. Es un sufrimiento atroz el que se siente. Cariño, nuestros 14 hijos están pasando hambre y frío. Tienes que hacer algo. ¿Estás pidiendo que cobre un millón más por cada uno de estos adosados? No es honesto. Anda, hecha más leña al fuego. No queda madera, pero podemos utilizar la de nuestra cama. Si es por tus clientes, no me importa dormir en el suelo. No, no me compadezcan, no soy un héroe. Solo intento hacerles comprender que si los pisos son tan caros no es por un afán de lucro personal, sino por el esfuerzo que supone hacerlos. Ha sido un desastre, no hemos podido salvar el bosque. Las llamas lo han arrasado todo. Los diques que construyeron no han servido para nada, jefe. Tenía que haber acudido personalmente a sofocar el incendio. Pero juro que honraré la memoria de ese pinar centenario construyendo el mayor campo de golf que se haya visto jamás. No puedo soportarlo más, doctor. Mi marido es cada día más vasco. Debe ser fuerte, señora. Su marido la necesita más que nunca. Ha de tener en cuenta que ya no es él al 100%. Pero esto... ¿Por qué vasco? ¿Por qué a él? Tenga. ¡Vertius! Señal de que ha entrado en la tercera fase de la enfermedad. Yo aprovecharía para despedirme, señora. Estamos perdiendo definitivamente. Antonio, quiero decir. ¡Achón! Yo siempre te quiero. Es horrible. ¡Horrible! Hay que ver cómo viene esta semana. ¿Has leído esto? Dice que su mujer le deja, que se divorcia. No me extraña. La semana pasada leí que estaba arruinado. Debe ser por el juego. Porque mira el extracto bancario. 300 euros se ha gastado en el bingo. Mira, el hijo de la del cuarto. Cinco años estudiando, segundo de derecho y vaya notas. Sí tiene más suspensos que asignaturas. Y vaya con la del quinto. Todo el día que mi difunto marido era un santo. Pues mira, parece que ya no le va a echar efecto de manos. Confirmado. El del sexto D es gay. Mira lo que está suscrito. Ositos musculosos. La del segundo tiene carta de su hijo. El que estudia en el extranjero, en un internado exclusivo. Y tan exclusivo. Mira el remite. Cárcel de basauri. ¿Qué tal andamos? ¿La familia bien? ¿Y a usted qué le importa? Eso, cotilla. Métase sus cosas. Desde luego hay gente que no tiene vida propia. Según mis cálculos, la metamorfosis de su marido se ha tenido que completar. Así es, doctor. Yo ya no puedo ni mirarle. Le he tenido que tapar la cara. Es... monstruoso. Dios mío, ¿pero qué le ha pasado? Nunca había visto una mutación tan terrible. Denle un espejo. Lo mejor es que se vea cuanto antes. ¿Me he convertido en vasco? ¿Sabéis lo que voy a hacer? ¡Me voy a ir de putas! Con esta cara seguro que arraso como hay Dios. Doctor, ¿cómo está mi marido? Bueno, estamos haciendo todo lo posible. ¿Su marido era ese que han metido en el quirófano 3? No es que a mí me importe, pero acabo de asomarme. Tenía un aspecto que espanto, chica. No había visto una cara tan amarillenta en mi vida. Pero se encuentra bien. No se preocupe, tenemos todo bajo control. Bajo control, dice. No es que a mí me importe, pero he oído a un celador que en ese quirófano la sangre saltaba chorros. Hombre, es verdad que la operación se ha complicado un poco. Complicarse, ya. No es que a mí me importe, pero vengo del baño y he oído casualmente que una de las enfermeras le llamaba a usted carnicero. Ya está bien. Dios mío, dígame que mi marido está bien. Está bien, sí. Bien jodido. Porque no es que a mí me importe, ¿eh? Pero es que antes me ha parecido ver su ficha médica y qué quiere que le diga. El médico este se ha equivocado tres veces en el diagnóstico de su marido. Dios mío, mi pobre Ancho, me va a morir. ¿Ve lo que ha hecho? Mire, acabemos de una vez. Cuanto antes la atendamos, antes se irá. ¿A qué hora había pedido usted cita? No, si yo no tengo consulta, yo vengo aquí por hobby. Es que gracias a médicos como usted, aquí una se lo pasa mejor que viendo Dolce Vita. Venga, Alex, una partidita al FIFA en la Play. Ya te he dicho que no pienso jugar. Siempre me machacas. Por eso mismo, ya es una tradición. ¿No se están amantes de las tradiciones en Donosti? Como la de disfrazar a unos soldaditos y jugar a desfilar. ¡Guau! Mirad a quién he encontrado. Hola, ¿qué tal, muetes? ¿Sabéis que el leire tiene una huerta en Caparroso? Por fin a alguien con quien hablar de tubérculos. Oye, ¿no tendrás playa de nadie rica? ¿O tú solo compras menta poleo? ¿Qué? Tranquilo, hombre, que era una broma. No me seas tan estirado. Pero, 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 ¿qué me ha tocado el culo? Anda, el FIFA 2007. Oye, si echamos una partida. ¿Contigo? Mira, soy un caballero, no quiero abusar de ti. Anda, mi vainito, lo que pasa es que no hay huevos. ¿Que no? ¿Que no? Tú las quedas. Prepárate para ver una humillación en toda regla. Hasta goles de tacón te voy a clavar. Os digo que ha sido suerte. El último gol de Chile ha sido pura potra. Qué, hombre, no sé si puede llamar suerte que te haya ganado 5 de 6. Y eso que las maquinitas no se me dan bien. En un partido de verdad te machaco. Que yo era la campeona del Caparroso Fútbol Club. Tú ganarme con un balón, imposible. Es una ley biológica. Yo no puedo parir, tú no puedes ganarme al fútbol. Es una ley biológica, dice aquí, en los Ceras. ¿Cómo has tocado las pelotas? El sábado a las 6. Yo me encargo de los equipos. 4 contra 4, uno en cada equipo. Vale, te vas a enterar. Cuando me pongo la pantaloneta soy letal. Bueno, chavales, estamos todos juntos en esto, ¿no? Oh, yo paso de rollos. Ya estamos con él a la vez, sin mojarse, como siempre. Me da igual. Ya me encargaré yo de buscar a la gente. ¡La vamos a machacar! Yo soy más de Brille, pero con tal de humillar a esa pasta... De verdad, que me ha tocado el culo. ¡Pumbre! Estoy perdido. Oye, Pachi, mi jefa me ha liado y no me da tiempo de echar ese pote contigo. Además, tengo que ir a recoger al crío a la Icastola. Y ya llego tarde, como se entere mi mujer. Vale, vale, no te preocupes, ya estaremos. Iñaki, ¿te lo puedes creer? Anshon, que se ha liado con su jefa y encima tiene que hacerse cargo del crío. Por cierto, no se lo digas a nadie, ¿eh? Pues cuida. Maite, escucha esto. Anshon se ha liado con su jefa y le ha hecho un hijo. ¿Qué? ¿Un hijo? Bueno, no sé, igual son gemelos. Me lo ha contado un cliente que es muy reservado. Menudo cabrón, se va a enterar. ¿Sí? Hola, Maite. ¿Sabes la última de Anshon? Pues le ha hecho unos gemelos a su jefa y encima le han pillado. En el reservado de un poteche. ¿Qué? Hola, cariño. Hola, cerdo. Por mí puedes irte con la guarra esa del poteche. ¿Cómo coño se habrá enterado de peneido de putas? Bueno, ya casi he completado el equipo de Leiri. Una más y listo. Espero que estés haciendo un equipo equilibrado. Sí, muy equilibrado. Patapalo. Sí, soy Pachi del colegio. Sí, ya sé que hace 10 años que no hablamos, pero es que estoy organizando un partido. Sí, ya sé que a ti nunca te elegían en el patio. Te tenía manía. Qué morro tiene el tío. Que te llame más tarde que estás en el psicólogo. Sí, claro. La gente se portó muy mal contigo del colegio. Sí, sí. Yo también. Pero porque me obligaban. Vale. Venga, nos vemos. Este partido lo gano fijo. Claro que sí. Tú y yo vamos a enseñar a esa... a esa... Leire lo que es bueno. Hombre, Alex, la verdad es que yo había pensado que tú jugaras con el equipo de ella. Encajas mejor. ¿Qué? Pachi, ¿no puedes hacerme esto? ¿Y si me toca el culo cuando estamos jugando? Tú no te quejarás, Leire. He hecho unos equipos de los más compensados. Y pedazos jugadores que tienes. No veas lo que ocupa Gordinflas en la portería. Yo solo me basto y me sobro para daros una soma. ¿Y los de tu equipo? ¿Ya se han acojonado? Mira, ahí están. Vaya, Pachi. Tanto de la Leti y resulta que luego tú sí que fichas extranjeros, ¿eh? ¿Pero? ¿Qué dices si Osvaldo y Raulinho son de Ocharcuaga? Más Bilbaínos que Azcuna. Y cuidado que todavía queda otro por llegar. Y ese os prometo que no es de Brasil, digo de Ocharcuaga. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ese campeón. ¿Qué sí es? ¿Qué tal? Sí, es que el chaval casi no entrena ya. Quería jugar un partidito y vamos, que le he hecho un favor. ¿Juegues con quien juegues? Vas a morder el polvo. Pero, Pachi, oye, una cosa. Este partido será para recordar fondos para los sin techo, ¿no? Sí, sí, claro. Rafa, ¿cómo puedes dudar de un tío como yo que adora a Clemente, tío? No, 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 no. Venía a matricularme para... Son 20 con 50. Periodismo está en el sótano. Sigues las manchas de humedad del pasillo, abres cualquier puerta y si encuentras sitio te metes dentro. Siguiente, por favor. El periodismo incluye el máster en marketing de audiovisuales, squash, esgrima y gimnasia sueca. A ver, esto te sale... Por una tontería, 36.000 hebritos. ¿Hay facilidades de pago? Por supuesto, hay varias opciones. Puedes avalar el pago con uno de tus riñones, también te podemos retener el 50% de tu futuro sueldo, o bien nos puedes firmar este papelito por el que nos cedes a tu primogénito. Ya ves, todos son facilidades. ¿Me escuchan los de la fila 300? ¿Sí? Bueno, dicen que nuestro material para hacer las prácticas es viejo, nada más lejos de la realidad. Aquí tienen esta espectacular cámara fotográfica. Aunque parezca increíble, esta máquina solo necesita 250 gramos de fósforo. Ahora les voy a presentar a su nuevo profesor de prácticas de cámara. Es un realizador bastante prometedor y con muchas ganas de enseñar. Se llama Steven Spielberg. Espero les guste. Por cierto, Garmendia, el banco nos ha devuelto su cheque de este mes. Tiene 5 segundos para abandonar el aula antes de que llame a seguridad. Profesor Arregui, vengo a verle para la revisión del examen. ¿Pero no ve que estoy reunido? ¡Hordago a la grande! ¡Se acabó la tontería ya! ¡Iñorrieta, menos mal! Parad a la búsqueda. Lo he encontrado. Sí, tranquilos. Ya hablo yo con él. Nos tenía usted preocupadísimos. ¿Por qué ha faltado esta mañana clase? Ayer salí con los amigos y... Hábleme, Anchón. ¿Ocurre algo? ¿No le gustan las clases? Haremos lo que sea para que se sienta mejor. Por cierto, si me puede ir firmando el pago de la tutoría a domicilio, son 200 euritos de nada. Por fin, después de tantos años, el título. Ahora entrar por la puerta grande del mundo laboral. Por fin, después de tanta pasta, el título. Todas las puertas se me van a abrir ahora. Vale, aquí tienes la choja, que las apuestas son sagradas. Y no te quejes tanto, que en caparroso sí que se juega duro. Sí, se juega duro. Y por lo que se ve, la gente también se propasa. Al esto, a ver, estás con lo de que le iré y te tocó el culo. Me sentí como... como Michael Douglas en acoso. ¿Tanto te molestó? Ya lo siento, no pensé que te sentaría tan mal. Ya me voy. Bueno, 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 tampoco te lo tomes así. No sé, yo... Pero mira que eres ingenuo. Nos encontramos con Anson Urrutia. Un aventurero dispuesto a afrontar el mayor desafío de su vida. Dar la vuelta a Euskadi en coche. Algo que a priori parece sencillo. Tú lo has dicho, parece sencillo. La dificultad radica en que haré la vuelta a Euskadi acompañado de mi suegra. ¿Y cómo te decidiste a afrontar este desafío tan arriesgado? Pues quería llevar al límite la capacidad humana de resistencia. Esas travesías en solitario tan de moda las hace cualquiera. Pero con suegra hay que estar física y mentalmente muy preparado. ¿En esta porquería de coches me vas a llevar? Mi otro ayer no tiene un Mercedes. En mala hora se casó mi hija contigo teniendo como tenía un pretendiente ingeniero. Porque la dejaste preñada, si no, ¿de qué? ¿Lo ve? Ni Fernando Alonso tendría huevos de enfrentarse un rato así. Palaremos para orinar, ¿no? Porque prisa no tenemos ninguna. Te hace el favor de no correr, que conduces como un burro y en las curvas me dan ganas de arrojar. Bueno, pues buena suerte para Anchón y su suegra, Doña Asunchi. Hay que parar a comprar ciruelas, porque yo cuando voy de viaje me he puesto una barbaridad de vientre. ¡El cinto! ¿Cómo se pone el cinto? ¡Ay, San Cristóbal bendito! Y ahí van, dispuestos a superar el récord en la modalidad de viaje con suegra. ¡Siete metros! No ha conseguido dar la vuelta a Euskadi y tampoco ha conseguido superar el récord mundial que estaba en ocho metros. ¡Lástima! Me he esforzado, pero no he podido. Ha sido una experiencia durísima. ¿Ves? Si ya decía yo que mi hija se tenía que haber casado con aquel ingeniero. ¡Uy, inútil! Por fin ha encontrado la vivienda perfecta para usted. Un piso muy coqueto que le va a entusiasmar. Ojalá, porque hay que ver lo mal que está la vivienda en Euskadi. ¿Lo ve? ¿Qué le había dicho yo? Luminoso y bien orientado. Bueno, no sé. No me esperaba esto. Ande, entre y ya verá cómo sale de dudas. Como ve, la distribución es comodísima. Dormitorio y cuarto de baño están integrados en el salón. Tipo lo que se lleva ahora, vamos. Ya, pero los vecinos... Tiene usted un vecindario de lo más tranquilo. Fíjese, al lado no hay nadie. De vez en cuando viene Arnaud Otegi a pasar unos días, pero se va enseguida. ¿Cuánto dice que vale esto? Es que no tengo mucho dinero. Oh, por eso no se preocupe. Aquí solo le pedimos una condena de 30 años y un día con opción a cadena perfecta. ¿A qué es una gana? No sé, eso de hipotecarme para el resto de mis días... También no puede pagar incómodas y pequeñas condenas por delitos menores. Le basta con atracar un par de joyerías e incendiar de nuevo el vencedor. Yo paso de plazos. A mí me gusta pagar todo al contado. ¿Qué tengo que hacer? Pues valdría con perpetrar un homicidio en primer grado. Lástima, solo me ha herido por intento de homicidio. Únicamente le corresponden cinco años compartiendo una celda mucho más pequeña. Qué mala suerte, otro piso perdido. Ya sabía yo que tenía que haberme apuntado a las viviendas de protección oficial de Madrazo. Ya está, Álex. Ya lo tengo. He resuelto el misterio. Ya sabes por qué el atlético no juega bien. Cuidadito con lo que dices, don Ostierra. Ya hablo de la vecina. Ya sé en qué trabaja Leire. Es Erchaña. ¿A qué es flipante? ¿Leire? ¿Erchaña? ¿Pero qué haces, Álex? ¿Dónde vas? ¿Pero qué coño haces con eso? Que ahí está la planta de María que me regalaron. ¡A tirarla por el váter! ¿Quieres que por tu culpa nos empapelen a todos? Álex, te he dicho mil veces que no traigas tu marihuana a esta casa. Que aquí somos gente decente. Hay que ver los que tocan puestos. Han creído que soy Erchaña. ¿Qué? ¿No lo eres? ¿Qué va? Lo que soy es actriz. Por eso me vine de Caparroso a vivir aquí. Y tengo esta facha porque acabo de salir de una prueba. ¡Ay! ¿Que te lo crees todo estirao? Por cierto, Leire nos ha invitado a su primera representación teatral. Es en la fundición. En Dusto. ¿Eh? ¿Teatro? Sí, sí. Tenéis que venir. Se titula La muerte, yo y el amanecer. Tengo un monólogo del copón. De diez minutos. Es más o menos así. El amanecer. Soledad. Mi cuerpo. El vacío. ¿Qué? ¿Venís o qué? Mira, ya va a empezar. Esta función tiene una pinta. Vamos, que no creo que la lleven al Victoria Eugenio. ¿Y Pachi? No, no. Lo siento, pero este sí te está ocupado. Ah, perdón. Mi colega Pachi me acaba de dar esta entrada y no sé. ¿Tu colega Pachi? Será. Menuda escaqueada que se ha pegado el tío. Me debía seis euros y me ha regalado esta entrada que vale diez. Eso es un colega, ¿eh? Mira, ahí salen dos días. Esto empieza ya. Amanecer. Las gotas de lluvia. Libres de ataduras. Como los niños libres. Como el recién nacido. Relámpago. Fuera normas. Fuera ropa. ¿Tú estás viendo eso? Que se han postrado a dos en pelotas. Salven a mi marido, por favor. Ayúden a mi padre. Le ha dado un infarto. Tranquilos, está en buenas manos. Hay que hacerle un atracheo. ¿Una qué? ¿Una tracheotomía, hombre? ¿Lo que hicieron en la anatomía de Grey el otro día? Yo es que no pude verlo. Salí de potes con los de urología y acabamos con las vejigas a reventar. Pues yo había programado el episodio. Lo que no sé es qué coño le pasó al vídeo que... ¡Pero hagan algo rápido, por Dios! A ver, no griten y déjenos pensar. Lo que sí que vi fue hospital central. ¿Cuál? ¿El de trasplante de hígado? Sí, que Vilches se lía con no sé quién. ¿El doctor Vilches? Bueno, es que Vilches es mucho Vilches, ¿eh? Yo también ya me dejaría del entiento. Pero, mamá, ¿qué estás diciendo? De todas formas, para esto no sé si un trasplante de hígado no sirve de mucho, ¿no? Ya sé. ¿Te acuerdas del capítulo aquel de House? Que le regalaba unas marecas a un enfermo de Parkinson. Eso fue muy bueno. Es que House es mucho House. Un poco borde. Pero es que es tan sexy. ¡Pero es que estáis todos locos! Vaya, lo siento. Lo hemos perdido. ¡No! ¡Ustedes lo han matado! ¡Por favor, vengan aquí! ¡Deténganles! ¡Esto ha sido un homicidio! ¿Homicidio? ¿De qué me suena eso? ¿De qué base? El otro día decían esa palabra en un capítulo del comisario. Pachi, ven aquí. Aritz, tranquilo, mira. Te juro que yo no sabía que esa obra iba a ser un truño. ¿Pero qué dices? No te estaré más agradecido en mi vida. La próxima vez que necesites dinero, pídeme lo que quieras. Puedo azotillas en bolas que había en el escenario. ¿Qué? ¡Que Leire salía en pelotas! ¡Que Leire salía en pelotas! Pero es que la obra lo exigía. Era algo muy profundo. ¡Járate choradas, Pruden! ¡Vamos a lo importante! O sea, en pelotas, pelotas. Ya me entendéis. Todo. ¿En plan cien español? Sí, sí. Bueno, aunque yo no vi nada. En cuando se quitó la ropa, dejé de mirar. Y a ver, ¿para qué están los móviles? Para estas cosas se llama. O se sacan fotos. Hola, mozos. ¿Qué es que os pareció la obra? ¿A qué es la releche? A mí me ha encantado. Tenía una intensidad que superaba incluso a los monólogos de la patata. Pero lo siento, no he podido ir. Que yo he hecho bellas artes y tengo una sensibilidad para esto. Lo que pasa es que me salieron las gestiones y... Pues si te interesa, vete rápido a sacar la entrada. Porque a mí solo me dieron esas tres invitaciones y no creo que haya muchas más funciones. ¡Qué vergüenza! ¡Qué poco se cuida la cultura! Obras de esa calidad artística tendrían que estar todo el año en la riaga. Bueno, yo me largo. Que me voy a la taquilla echando leches. No sabía que le interesara a Pachi tanto la cultura. ¿Y tú, Alex? ¿Qué te pareció la obra? Que no me has dicho ni mú. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no me miras? Bueno, yo... Es que a mí estas cosas no... No, no, no. ¡Ay, míralo, el estirado! Ya sé lo que a ti te pasa. Como eres gay a ti, ver dos mozas desnudas como que se te hace raro. ¡Pero que no soy gay! ¿Cómo tengo que decírtelo? Ya, ya. Bueno, tranquilo. Si te gustan los tíos, vete a ver la versión masculina de la obra. Y allí seguro que se te alegras más el ojillo. La versión masculina. Gracias, gracias a Nacho Begoña. Esta me la debías por lo de balcón. Amanecer. Las gotas de yuno. Libres de ataduras. Como los niños libres. Como el recién nacido. El ámpago. Fuera normas. Fuera ropa. ¡Joder! ¿Por qué me tiene que tocar a mí ver este campo de nabos? Bueno, entonces ponemos 10 euros. ¿Quién lleva el bote? Yo no. Es que en estos pantalones no me entra nada. ¿Cómo he engordado? Pues a mí no me miréis. Es que al final siempre se me cae el dinero por el váter. Como soy un borracho. Yo no puedo. ¿No os lo había dicho? Es que tengo un problema con el juego. Como soy ludópata. Yo no pienso llevarlo. Es que siempre me timan con las vueltas. Como soy medio gilipollas. Venga, pues ya lo llevo yo. ¿No te importa? No, si total es llevarlo y pedir las copas. Oye, ¿tu amigo qué majo es, no? ¿Cómo que amigo mío? ¿Pero no el amigo tuyo? ¿Mío? Si no lo he visto en mi vida. ¿Estáis diciendo que un desconocido se ha llevado todo nuestro dinero? Pues qué pringao, se va a pasar toda la noche con el bote. Últimamente se dice que los padres han perdido autoridad ante sus hijos. ¿Es eso cierto? Veamos cómo eran las cosas antes y cómo son ahora. He dicho que te comas las acelgas. ¿No sabes que hay niños en África que se mueren de hambre? ¡Venga! Aquí tienes la carta de la comida, hijo. Espero que sea de tu agrado. Por supuesto, no he incluido nada de pescado ni verduras. Y si quieres algo fuera de menú, solo tienes que pedirlo. Aquí tienes, hijo. Tu pan bimbo con la corteza recién pelada. ¡Ay! Toma, Anchenito. Aquí tienes. Veinte duros para chuches. A ver, ¿qué se le dice a la Itite? Gracias, Itite. A ver, ¿qué se le dice a la Itite? Viejo ratero. Con la pensión que tienes y me das esta mierda. Desde luego, el crío tiene razón. Para una vez que le sacamos del asilo y encima viene aquí a darle estos disgustos al niño. ¿Qué? ¿Recoge enseguida tu habitación o te pego un guantazo que te parta la cara? Hijo, perdona por haberte dicho antes que recogieras la habitación. Espero no haberte traumatizado. Te he traído a un psicólogo que te explicará que no quería hacerte sufrir. Por favor, perdóname. ¿Cuánta paga necesitas para perdonarme? Bueno, las relaciones entre padres e hijos han cambiado, pero siempre se puede reeducar a los niños para que hagan labores útiles para la sociedad. ¿Verdad, chaval? ¿A qué me has traído lo que te pedí? Sí, aquí están las imágenes de la paliza del otro día. Lo que ganes por ellas a medias, ¿eh? Bueno, hoy sí, hoy nada de nabos. ¿Qué es esto? Pero si hoy eran actrices. Y son actrices. Hoy es la versión para la tercera edad, con protagonistas de 80 años. Eso hoy tiene que ser la buena. Por favor, a macho de begoñar y lo que sea, hasta ir a misa. Venga, fuera esa ropa. Hoy toca la versión interactiva. El público también se destruye. Ay, Darzaius, ¿qué es cuando me vas a contar hoy? ¿La Bella y la Bestia? Sí, pero no la versión del Disney ese. La mía viene con hecho diferencial. Se titula La Bella y el Beitia porque el protagonista tiene ocho apellidos vascos, como debe ser Anchonito. Érase que ese era, un vasco de pura cepa llamado Anchon Beitia, sobre el que pesaba una maldición. Por ello vivía encerrado en su caserío y solo se comunicaba por escrito. Barón, joven, soltero, busca compañera para caserío. No sé para qué sigo escribiendo a la sección de contactos. 35 añosos y sin mojar. Si esto no es una maldición, que venga Dios y lo vea. Mientras tanto, una bella joven, y sobre todo del PNV, estaba buscando un picadero con su novio. El malo de esta historia, más que nada porque era de Madrid. ¿Quién es ahí? ¡Apuntos, estoy buscando Zetas! ¡Coño! Ahí te quedas. ¡Joder! ¡Y me has pisado toda la plantación de habas! ¿Y ahora qué vendo yo en el mercado de Guernica? Esto, perdona, yo ya me iba. ¡Ni hablar! Esto me lo pagas. Tú te quedas aquí trabajando hasta que me arregles la huerta. ¡Venga para dentro que estoy muy loco! Así la bella fue adiestrada en las hermosas labores del campo vasco. Y mientras se convertía en una buena baserritarra, su interés por Beitia fue creciendo. Oye, Beitia, ¿por qué nunca me dejas ver tu jeta? ¡Ni hablar! Ninguna mujer ha visto mi careto, salvo mi amacho. Y dice que soy el más ojo por el escari. ¡Puedo currar! Hasta que un día la bella le echó más a Raulchus que Mayor Oreja presentándose a lenda cari y se coló en la habitación de Beitia. ¡Mio, qué susto me ha dado una jodía! ¡Oye, no te vayas! ¿Qué pasa? ¿Que nunca habías visto a nadie recién levantado? ¡Añita Zayus! ¿Y por lo que no quisiste a Beitia y a la bella siendo tan feo? Si tu osaba y o suyo ni más ha conseguido ser presidente del PNV, Ansonito, cualquier cosa es posible. ¿Busca usted emociones para esta Semana Santa? ¿Le van la adrenalina y los destinos más extremos? Pues visite el país más exótico del mundo. Euskadi. Turismo de riesgo. Le aseguramos experiencias únicas, imposibles de imaginar en ningún otro sitio. Hola, precesa. ¿Tienes fuego? Vete a la mierda. Joder con Euskadi. Esta noche me han rechazado ya 36 veces. Yo sé que estoy en un puticlú. Sobrevivir en Euskadi no es tarea fácil. Dios, estoy arruinada. Arruinada. Oiga, está bien. ¿Le han robado? ¿Ha sido un atraco? No. Es que he entrado en este bar. He pedido un par de pinchoguindis y ahí me he quedado sin dinero. Ahora tendré que volver andando a Madrid. En Euskadi le garantizamos que habrá momentos en que lo pasará mal. Dios, qué horror. La situación en Euskadi es mucho peor de lo que me habían dicho. Este derbi entre el Alaves y el Atlético es un infierno. ¡Qué mierda he partido! ¡Que alguien me saque de aquí, por Dios! Euskadi. A que no hay huevos de venir. Así que una vez superado el primer shock, la bella vasca se fue acostumbrando a Beitia, que la conquistaba poco a poco con su carácter. Pues sí, esos pinares de ahí son míos. Y todas esas tierras, hasta el monte aquel de allí, también. Vamos, que estoy forrado. Sí, sí. Recalificando estos terrenos, haciendo pisos de lujo, campos de golf... ¿Qué? ¿Te gusta de majá? Esto, sí, sí, mucho. Oye, ¿cuánto tenías en la cuenta corriente? Beitia también sentía algo especial por la bella, tanto como para ser capaz de hacer algo que un vasco no hace aunque le vaya la vida en ello. ¡Bailar! Oye, pedazo pianista que he echado, ¿eh? Es el único amigo que tengo, porque es el único que puede estar delante de mí sin asustarse. ¡A que sí, Serafín! Entonces me caso con él y a vivir del cuento, en plan Victoria Beckham. Oye, no es por nada peor. Tú no te querrás aprovechar de mí por mi dinero, ¿verdad? No, no. ¿Cómo puedes pensar eso? Pero la bella descubrió algo que le hizo ver a Beitia con otros ojos. Perdona, no sabía que tenías tres piernas. ¡Oh! ¡Virgen del amor hermoso! ¡Qué bestia! Ahora sé con qué harás los campos. Y estoy encogido, ¿eh? Me he duchado con agua fría. ¡Cari, estás aquí! Vengo para llevarte a mi piso del barrio de Salamanca. ¡Irme contigo! Acabo de descubrir al hombre de mi vida. No sabía que le quería, pero acabo de descubrir su alía interior. ¿Y qué tiene él que no tenga yo? ¡Ah! ¡Joder, qué bárbaro! Bueno, hay momentos en los que un hombre tiene que aceptar sus derrotas. ¡Hala! ¡Adiós! ¿Y entonces? ¿Vivieron felices? Sí, muy, muy felices. Moraleja, Anchonito. El amor es como el PNV. ¡Al final siempre vence! ¿Quién no hay? No, por favor, no me hagas daño. Le daré todo mi dinero. ¿Dinero? Yo no quiero dinero. Lo que quiero es alguien con quien pasar la noche vieja. ¿Cómo? Estoy solo y quiero recibir el año nuevo en compañía. Así que venga, ponte eso. Venga, ya está. Y ahora las uvas. ¿Las uvas? Sí, coño, las uvas. Te las vas a comer conmigo y te las vas a pasar de puta madre o te vuelo la cabeza. Vale, vale. Son casi las 12. ¿Pero qué haces, atontado? ¡Que esos son los cuartos! ¡Ahora! Y ahora el zampano. Venga, ábrela. ¡Feliz año nuevo! ¡Venga, un abrazo! ¡Más fuerte, coño! ¡Feliz año nuevo! ¡Ya era una foto! ¡Maldiversión, coño! ¡Te pego un tiro! Mola, ¿eh? Sí, sí, está bien. ¿Bien? Venga, tío, que nos lo hemos pasado de cojones. Ahora, yo me abro, ¿eh? Hasta otra. ¡Ey! ¿Y el beso de año nuevo? ¿Qué? ¿No hay beso? ¿Qué dices? Anda, déjame en paz. Oye, ¿qué haces el día 5? Si quieres podemos quedar. Yo pongo el roscón. ¡Ja, ja, ja, ja! En el capítulo anterior, gracias al arca que construyeron, Noé y su familia sobrevivieron al sirimiri universal que Dios envió. Tras el diluvio, Noé y su familia se instalaron y envejecieron felices, y Noé creció rodeado de su prole, que le amaba y respetaba. Estamos hasta las pelotas de tía y quité, todos los puñeteros días contando la misma historia. Es que construí un arca enorme, con un pan, y metí todos los animales. Y también me comí un chuletún de mamut. ¡De aupa el heredio! Y dale, no hay quien se cree estas batallitas. Un arca, dice el viejuno este. Antes de ir a esta chapada, vamos a jugar al mus. Tras vivir una larga vida, llegó la hora de que Noé volviera al Bazoqui de llave. Ahora que ha llegado mi hora, me acuerdo de aquellos días en que construí el arca. De vuelta la mula al carro. ¡Qué plasta con el arca! Bien grande que era. Que no hay huevos de hacer algo así de grande. Que no, que no, te vas a cagar. Voy a construir una torre que va a llegar al cielo. Vamos, que me suelen a huevos. Tengo para exportar. ¡Vente! Ya tengo los bocetos para la torre. Va a ser para mear y no echar gota. Una torre, una torre. Es que no te vale con el baserri. ¿Y dónde vas a levantarla? ¿Si se puede saber? Pues en el mismo Bilbao, al lado de la ría, con dos cojones. Anchón Azcuna, no puedes hacer eso. Esa torre sobrepasa la altura permitida y el terreno no es urbanizable. Ya estamos. He dicho que voy a levantar una torre que va a llegar al cielo. Y la palabra de un masco va a misa, como hay Dios. Por lo menos, haz viviendas para compartir con tus semejantes. Sí, hombre. ¿Tú quién eres? ¿Dios o madraso? Que yo estoy en esto para forrarme. Qué cacho, hombre, ya ve este. Vuestra soberbia os perderá, como al atleta. Y fue así como el hombre desafió al señor su Dios. Y también fue así como comenzó la fiebre del ladrillo y la especulación en Euskadi. La violencia en los colegios está llegando a extremos desconocidos. Algunos centros han tenido que contratar protección profesional para sus alumnos. De seguir así las cosas, ¿hasta dónde se puede llegar? Atención, el águila vuelve al nido, repito, vuelve al nido. Todo parece despejado, vamos allá. De momento, todo tranquilo. Arma, repito, arma de fuego. Atención, falsa alarma. Malditos chicles, Boomer, las disfartos que están causando. Venga, vamos a quitar el bocata al pringado ese. Cierre de seguridad y acero suizo forjado. Pequeño delincuente, tus días de comer gratis se han terminado. Pues, ¿dónde es mi llave la gol? Deposita el balón lentamente en el suelo, pon las manos detrás de la cabeza y túmbate. Se acabaron tus días de robar balones. No tiene de qué preocuparse. Mientras esté yo cerca, su hijo no corre ningún peligro. 20, William King se ha caído en servicio. No me lo agradezco. Solo he hecho mi trabajo. Pues sí, con esta medida se ha reducido la violencia entre alumnos. Ahora solo nos queda reducir la de los guardaespaldas. Y la tu protegido que retire inmediatamente lo de caraculo. ¿Vos lo vais a lamentar? Sí, sí, el tuyo retira lo de Abusón. Dios, comparado con esto lo de Vietnam era un juego de niños. Muy bien, vayan pasando. Bienvenidos al Museo en Recuerdo del Proceso de Paz que tuvo lugar en Euskadi a principios del siglo XXI, concretamente entre los años 2006 y 2013. Esta es la genuina mesa de partidos que se creó en pleno proceso. Su autor, un tal Ibarreche, la hizo tras mucha insistencia. ¿En esta mesa se reunieron los partidos políticos para dialogar? No, 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 la mesa nunca fue utilizada. Estas son las gafas que usaba un magistrado llamado Garzón cuando investigaba particulares que convocaban manifestaciones de la izquierda a Berchale. Es una pieza interactiva, pueden usarla si quieren. Pero sí, no se ve nada. Son totalmente opacas. Así es, por eso nunca veía indicios ni relaciones con Batazuna. Y aunque no lo crean, en aquella época se atrevían incluso a decir que el Poder Judicial era independiente del gobierno. Uy, esa foto no suena. Es la del tripartito vasco de Izquierdas, el día que ganó las elecciones. Ese de ahí es Ocegi, ese Pachi López. ¿Y el otro? No se sabe a ciencia cierta, pero los historiadores creen que alguna importancia tendría porque está en todos los gobiernos de Euskadi de esa época. Y esto ha sido todo. No olviden pasar por la tienda de regalos y adquirir reproducciones del dedo incorrupto de Iturgez cuando votó por Mayor Oleta. A mí me gusta más el paraguas de Arzayos. Lo agitas y suena el eusco-godaria con el final. Oiga, ¿y ese mapa qué significa? Ah, sí. Es un mapa de la época. Euskadi y Navarra cuando aún eran autonomías del Estado español. ¿Sí? ¿Euskadi no era independiente como ahora? No, no. Solo cuando el Islam dominó el mundo se convirtió en el Emirato Independiente de la Liga Árabe que es ahora. Y ahora vayan saliendo. Llega la hora de rezar a la Meca. Bajadán. Que quede claro que en esta obra solo van a trabajar vascos, como en el Athletic. Eso sí, el arquitecto es inglés, faltaría más. Bueno, a ver, ¿qué sabéis hacer? Ahora vas a ver. Muy bien, impresionante. Hasta podíamos hacer un deporte de esto. Contratado. ¿Cómo has dicho que te llamas? Perurena. Oye, oye, ¿y cuánto has dicho que vas a pagar? Eh, ¿pagar? Sí, bueno, ya hablaremos. A ver, ¿siguiente? Genial, otro deporte. Contratado. Nos va a salir una obra fetén. El buen genialado de esto va a parecer una maqueta. Y así se empezó a construir la Torre de Babel, pero... Esto no puede ser. Las condiciones de trabajo aquí son inhumanas. Pero, hombre, encima que os doy un trabajo digno. ¿Hasta tenéis papeles? Ni papeles ni leches. Que sepas que te vamos a montar una huelga. ¿Y eso qué es? Pues que no vamos a dar un palo al agua hasta que no mejores la seguridad de la obra. ¿Capitalista? Surgió así el primer sindicato vasco y con él los primeros jefes sindicales que se dedicaron desde entonces al muy noble arte del escaqueo. Señor, ya sé que estás algo mosca conmigo, pero necesito que me ayudes. Dame otros trabajadores para sustituir a estos. ¿Me estás llamando, Esquirol? No, hombre, ¿qué te cuesta? Está bien, mañana los tendrás. Se va a cagar este hombre. ¿Qué? ¿Cómo va esa obra? ¿Ya somos ricos o qué? ¿Ricos? Me cago en la madre que parió a peneque. Esto es un desastre. Los obreros que me ha traído Dios no hablan nuestro idioma. Eso no puede ser, hombre. Es un cap de fava. No entiendo nada. Me han de crear. ¿Lo ves? Me ha llenado la obra de maquetos. Al menos la torre se mantiene en pie. Dios, pero qué mala hostia gastas. Oye, que se me ha ocurrido que aprovechando que hay tanto problema con lo de los idiomas, podíamos montar un euskaltegui. ¿Euskaltegui? ¿Y eso qué es? No te preocupes, ya me encargo yo. ¿Que con los cenizos que eres? Dios castigó la soberbia de su pueblo con la creación de las diferentes lenguas de la España plural. Y así nacieron los euskalteguis y el matriarcado. En el siguiente capítulo, Sodoma y Gomorra, o como en Euskadi, se dejó de practicar el sexo. Señoras y señores, bienvenidos a esta apasionante velada. ¡Qué gran pelea estamos a punto de presenciar! En el rincón izquierdo, con un peso de 56 kilos, en compras rebajadas, Maite Urrutia, la campeona de la sección de bragas y sujetadores. Ya sabes, Maite, castígale el bolso. En la otra esquina, la aspirante, Miren Gorriti, que intenta ser la reina de las rebajas tras una prometedora carrera por el circuito de mercadillos ambulante. Sobre todo no permitas que te lleve a su terreno. No dejes que te acorralen la sección de ropa interior. Ah, y cuidado con su gancho. ¿Su gancho de izquierda? No, con el gancho que tiene con los dependientes. Se nota que es cliente habitual. ¡Y comienza el combate! ¡Vigila a su izquierda! ¡Vigila a su izquierda! ¿No ves que amaga con la derecha y luego se lleva las prendas con la izquierda? Aprovecha ahora que está sin el protector. ¡Sin el protector antirrobo! ¡Ay! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡No veo nada que merezco la pena! Mejor que comience la cuenta. Uno, dos, tres... Sí, pero diría que son tres. ¡Trescientos euros en ropa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aprovecha ahora que está a punto de besar la lona! ¿Lona? ¿No te das cuenta que esto es fibra de algodón? ¡Y final del combate! Sepárense, por favor, que es la hora del cierre. Y atención porque la ganadora es... ¡Maite Urrutia, la campeona! ¡Ha ganado por puntos! ¿Cómo? ¡Vaya zongo ganadora por puntos! Sí, chata. Por puntos de la trago. Desde luego, es mala suerte venir a Egipto y que te pongas enferma. Pero no hace falta que por mi culpa te pierdas todo el viaje. Para una vez que estamos en el Cairo, vete y disfruta tú que puedes. ¿En serio? Vale. ¡Eh, pero...! Cariño, me lo he pensado mejor. Y si tú no puedes salir, me llevo el dinero que cambiaste. Total, ¿tú no lo vas a usar? ¿Será, cabrón, el vecino se ha comprado coche nuevo otra vez? Pues se va a enterar. Vaya pedazo de coche, ¿eh, Urrutia? Sí, señor. De lo mejorcito. Ya. Pues ¿sabes lo que te digo? Que yo no me lo quedaría ni regalado porque estos coches no aguantan el menor golpe. ¿Qué haces? ¡Qué torpe! Esto es una faena, ¿eh? Porque las piedras de este coche hay que pedirlas a Alemania y cuestan un pastón. Como por ejemplo esta. ¡Un pastón! Oye, te estás pasando. Los que se pasan son los gamberros que hay por ahí. Que cuando menos te lo esperas, ¡eh, eh! Hacen cosas como esta. Hay que tener huevos para hacer lo que haces. Pero, ¿qué coño? Nadie nos ve. ¿Qué estás haciendo con tu coche? ¿Qué dices? Pero si este coche no es mío. ¡Anchón, cariño! Por fin has llegado. Mira qué pedazo de coche nos ha tocado en el sorteo del Prika. Y quiero dejar claro que vamos a reducir drásticamente las listas de espera de nuestros hospitales. Desde los Aquidetes hemos puesto en marcha un paquete de medidas de urgencia. La primera medida consiste en hacer llegar un mensaje a la ciudadanía. No se pongan enfermos, por favor. Repito. No se pongan enfermos. El resto de las medidas se están poniendo en práctica en estos mismos instantes. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Tan grave es? ¿Pero esto qué es? Lo suyo no tiene solución. Así que deja venir a mi consulta que lo único que hace es llenar la lista de espera. El siguiente. Señor Ruth Lutia, buenas noticias. ¿Ya pueden hacerme el trasplante? Bueno, no. Pero casi. Aquí le traigo un corazón fresco. Usted se lo lleva a casa. Se lo pone y en un par de días como nuevo. ¿Será una broma, no? No, mire. En este vídeo del doctor Beltrán le viene todo bien clarito. Paso por paso. Se lo estudia bien y nada. A operar. Pero si yo no tengo el título de medicina. Da igual. Total, su cirujano tiene el récord mundial de muertes por negligencia médica. ¡Han disparado a mi marido! ¡Háganme algo, por favor! Anchón, tenemos aquí un herido de bala. Trae la ambulancia, rápido. ¿Pero qué han hecho? Entiéndalo, señora. Se iba a tirar tres días agonizando en el hospital, gastando cama, ocupando quirófano y total para nada. Como ven, nuestra política consiste en no atender a heridos o enfermos. Como mucho, rematarles. Lo importa. Ven, a este hombre en circunstancias normales no habría que ayudarle. Pero, como somos osaki dieta, tenemos lo que hay que tener. Médicos privados. ¡Qué viaje, Maite! Pena que estés enferma y no puedas salir. Y mira que yo he pasado de venir a Egipto. Que era a ti a la que le hacía ilusión que has estado ocho meses estudiando las guías. En realidad lleva un año. Una cosa te digo. Lo tienen todo en ruinas. He estado en la tumba de un tal Tutankamón. Y ya te digo yo que ahí ni Dios ha pasado la escoba en siglos. Pues han abierto la tumba de Tutankamón. Pero si está cerrada el turismo. La abrían solo hoy. Pero tampoco te pierdes nada. Todo telarañas y polvo. En fin. Esta noche me quedo aquí contigo a hacerte compañía. ¿En serio? Qué bien. Porque la verdad estar aquí todo el día sola, pues... No hay duda de que a los vascos nos encanta el monte. Pero, ¿cuál es la razón de que nos atraiga tanto la naturaleza? Hombre, en primer lugar está el placer de contemplar estos maravillosos paisajes desde la cima. Aunque llegar aquí tiene su precio. Se pueden llegar a sufrir problemas de respiración. Claro, si es que es durísimo llegar hasta aquí con esos cinturones de seguridad pegados al cuerpo. Muy pocos son capaces de resistir estas condiciones. A ver cuándo se deciden los de la Diputación de asfaltar esto hasta la cima, que para eso pago impuestos, coño. Pero además los vascos transmitimos a los hijos nuestros profundos conocimientos sobre la fauna y flora autóctonas. ¡Mira, hijo! Esto es lo que científicamente se conoce como flor. Y todavía te voy a enseñar más. Piedra, árbol, sol, pájaro... ¡Ay, me ha picado! ...avispa. En el monte los vascos nos sentimos más próximos a nuestros ancestros. Es en estos momentos cuando siento que la naturaleza y yo nos fundimos en uno. Y yo me voy a fundir en esta pedazo parrillada de un palerandio. ¡Mierda! ¡Mechero! ¡Estamos perdidos! ¡Maite! Pero lo mejor de todo es respirar este aire puro. Eso y pasar el domingo con la familia lejos de la rutina de casa. ¿Quién ha marcado? ¿Quién va a ser? El aletino, desde luego. Ya lo han visto. A los vascos nos apasiona el monte. Yo mismo no salgo de casa para ver en el TV la repetición número 300 de La Mirada Mágica. Dios, cómo disfruto con la naturaleza. ¡Ay, Coca-Cola y Fanta, señora! ¡Ay, patata! ¡Bombón helado! ¡Ay, Coca-Cola y Fanta! ¡Ay, Coca... Atención, les hablan las cajas vascas. El verano se ha acabado, así que vuelvan inmediatamente a sus puestos de trabajo. Sus hipotecas no se pagan sola. Podrán hacernos hipotecas a 50 años, pero jamás nos quitarán la libertad. ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que traigan las baterías! ¡Cuidado! ¡Ya! ¡Ya! ¡Hemos perdido la batalla, pero la guerra aún no ha terminado! ¡No pienso volver a trabajar! ¿Pero tú qué dices de volver a trabajar si tú eres funcionario de la diputación? Menuda calcetinada me he pegado hoy. Tengo todo el Cairo grabado en la cámara. Prefiero no oírlo. Llevo tres días enferma. Desde que llegamos no he salido de la habitación. Ya, ya sé. Pero mira, para que te animes, te he traído un survenir. ¡Una camiseta de Ronaldinho! Vale, es falsa. Pero oye, si no te gusta, me la quedo yo. O sea, que llevo tres días enferma y es todo lo que me traes. Por supuesto que no. También te he traído a esta mujer. Es una curandera que dicen que quita todos los males. Bueno, pues os dejo. Que yo tengo cena con un matrimonio amigo. ¡Oiga! Pero, ¿qué hace? ¡Que esa es mi cartera! ¿Qué me pasa? Hola, señora. Tiene usted un segundo. Mire, aquí no compramos ni enciclopedias ni biblias, así que... No, no, señora. Nosotros le ofrecemos algo mucho mejor. ¿Quiere comprar Euskadi? ¿Qué? Euskadi. Que si quiere usted comprarla. Oportunidades como esta no se presentan todos los días, señora. Pero eso es imposible. ¿Cómo voy a comprar Euskadi? Ahora que España se está desintegrando, ¿no quiere usted tener un trozo? Ahora, no sé. Mire, mire qué propiedad le estamos ofreciendo. 7.233 kilómetros cuadrados, una amplia superficie ajardinada, vistas al mar y a la montaña. Seguro que tiene muchas humedades. En absoluto. Está en un estado magnífico y muy bien comunicado por aire. ¿Y por carretera? Hombre, el pasillo de la 8 está para reformar, pero por lo demás, perfecto. No sé, no sé. Es que comprar así a Trotecuto... Además, dicen que es uno de los países más antiguos de Europa. Me da que va a estar viejo. Viejo no, señora. Solariego. Tradicional. Un patrimonio, vamos. ¿Qué me dice? Compra. Es una auténtica ganga. ¿Por este precio? Si está una longaniza puesta más. Venga, ¿dónde hay que firmar? Ya verá cómo no se arrepiente. Y si además quiere avanzar en la construcción de Euskadi Ría, por un precio módico, también lo ofrecemos Navarra. Uy, deje, deje, que yo soy constitucionalista de toda la vida. Bueno, pareja, agud. ¿Qué es eso que he oído de que has comprado Euskadi? Sí, tirada de precio. ¿Pero qué has hecho? ¿Te han estafado? ¿Te han vendido una Euskadi con conflicto vasco? Aquí lo pone bien clarito. ¡Ay, Dios! ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿De qué le sirve una Euskadi con conflicto? Solo merece la pena si tiene esto. Una tregua firmada por el gobierno y ETA. Eso sí, esta vez le va a costar un pasto. Hola, soy Anchón Lejarza, traductor. Muchas veces, en las situaciones más cotidianas, no entendemos lo que la gente quiere realmente decirnos. Es ahí donde un hombre como yo se hace indispensable. Nada, no parece una obra muy complicada. Picar aquí, allá y rematar el techo. Yo creo que en un par de días podría estar. Dice que vaya avisando a sus padres. Se queda a dormir con ellos todo el mes de octubre. Si está de acuerdo, bajo un momento al coche a poner una herramienta que se me ha olvidado y ahora mismo me pongo al tema. Yo no empiezo a currar sin tomarme un pelotazo. Volveré esta tarde con una buena borrachera. Bueno, no es exactamente el perfil que buscamos, pero no creo que eso sea un problema. Dice que si no ha leído los requisitos para el puesto, ¿por qué le hace perder el tiempo? En cualquier caso, como ya le digo, es un buen currículum y estoy seguro de que le llamaremos. Dice que está deseando que salgas del despacho para tirar tu número y echarse a reír. Los síntomas no son muy habituales. Lo más probable es que se trate de un virus. No tengo ni idea de lo que tienes, pero que suena bien lo del virus. Se va a tomar dos comprimidos de esto una vez al día y en un par de semanas como nuevo. Dice que las pastillas no sirven para nada, pero que se saca un pico recetándolas. Hola, cariño. Uy, ¿y este señor? ¿No me vas a presentar? Dice que ojalá me hubiera conocido a mí antes que a usted, que está deseando acostarse conmigo para saber lo que es un orgasmo como Dios manda. ¿Qué? Se acabó. Anda y que ordena a los dos. Pero oiga, que yo no pensaba eso. Lo sé, pero... ¿No le gustaría saber lo que es un orgasmo como Dios manda? A eso le llamas tú desactivar una bomba, que vas a cortar el cable que no es. Ya te digo, eso es cortar por cortar. ¿Qué hacen aquí? Váyanse. Hay riesgo de explosión. Ya no creo que hay riesgo. Con un manazas como tú, si es que tienes que cortar el cable rojo, el rojo, aficionado, que eres un aficionado. Tú calla, que eres daltónico. Que es el verde, el verde. Yo de otra cosa no sabré, pero de cables... Yo traje los cables a Euskadi, chaval. Esto es una bomba. Aléjese del perímetro de seguridad. ¿A ti te parece un perímetro de seguridad? Pero si parece la banda de mis Euskadi, en mis tiempos sí que había perímetros. Ya te digo. Yo de otra cosa no sabré, pero de eso... Yo traje las mises y los perímetros a Euskadi, chaval. No, solo quedan 35 segundos. ¿A dónde vas con esos alicantes? Si parecen un cortaúñas, que nos vas a matar a todos. Dominguelo, que eres un dominguero. Es lo que yo digo siempre. Que ya no se hacen alicates como los de antes. Tranquilo. A eso le llamas tú tranquilizarte. Pero si tienes el pulso como para robar panderetas. Yo traje las panderetas a Euskadi. A eso le llamas una bomba. Las de Guernica sí que eran bombas. Ya te dije. Eso no es una bomba ni es nada. Yo traje las bombas a Euskadi, chaval. Los mato. ¡Yo los mato! Y en el Cairo, un grupo terrorista islámico ha secuestrado a un grupo de turistas vascos. Poco se sabe hasta el momento de los detalles, pero en breve... ¡Toma! No quería vacaciones, Sanchón. ¡Toma vacaciones! ¡Maiter! No te vas a creer lo que me ha pasado con unos secuestradores. ¡Menuda aventura! Son las mejores vacaciones de mi vida. Adelante, cuéntame lo que desees. Ni a Dios ni a mí nos asusta el pecado. Verá padre. ¿Ha oído hablar del famoso asesino de curas? Pues soy yo. Y no me acuerdo. No creo que soy católico, pero es que es ver una sotana y me pongo... ¡Me pongo! Pero... Pero hay muchos que van de calle. Dios. A esos los odio aún más. Y no le digo nada de los que hablan de Cristo. En plan, consigue. Pero no hay muchos que hablan de esa forma, ¿no? Los que de verdad me sacan de Cristo son los que para hacer penitencia te obligan a rezar un huevo de padres nuestros y Ave María. No, pero eso se lo mandamos a los que cometen pecados muy, muy gordos. Los tuyos son pecadillos de nada. No tienes ni que rezar, hijo mío. Y es que es oír la palabra, hijo mío. Y me dan unas ganas de... ¡Ah! Desde luego, estas nuevas vocaciones son lamentables. Tranquilo, que yo le confieso. También soy sacerdote, aunque vaya de calle, hijo mío. ¡Ah! 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 Buenas tardes. Control rutinario. ¿Podrían bajarse del coche, por favor? Ansonito, hijo, guárdame esto. No se me vaya a perder. ¡Ay! Es que estas cosas me ponen taquicárdica. Por favor. ¿Y esto qué es? ¡Coño! ¡Si es coca! Se te va a caer el pelo, chaval. ¿Cómo? ¡Pero si eso no es mío! ¡Qué vergüenza, Anchón! ¿Cómo has podido? ¿Qué hemos hecho mal, Dios mío? Ya te dice, Baite, que este chaval venía torcido y algún día nos daría un disgusto. Ya no sabemos qué hacer con él. ¡Pero si se ha drogamelado la mamá! ¡Pero qué dices! ¡¿Qué coño te va a dar tu madre?! ¡Dios, toda la vida enseñándole valores para esto! ¡Ay, qué me da! ¡Ay, qué me da! ¡Ay, qué me da! ¡Ay, qué me da! ¿No entiendes los huevos de echarle la culpa a tu madre? Sí, los he visto con sangre frío, pero tú se llevas la palma. ¡Eres un sinvergüenza! ¡No queremos volver a verte en nuestra casa! No se preocupen por eso, que tardará en volver. Con la cantidad de droga que llevaba, me caerán un par de años como poco. A ver si ustedes consiguen enderezarlo, porque nosotros no hemos podido hacer carrera con él. Pachi, esto es una desgracia. Tranquila, que no nos hemos quedado sin coca. Llevo más en la rueda de repuesto del coche. Cariño, eres el mejor. ¡Que empiezo la fiesta! ¡Calcetines! ¡Baja! ¡Baja, por favor! ¡Ay, mi pobre gato, qué desgracia! No se preocupe, señora. Mi novio es un experto escalador y le bajará el gato en un tita. Hombre, tanto como experto alpinista aficionado sería más correcto. No seas modesto, hombre. Con la de 8.000 escas escalado tú, sin oxígeno ni nada. Venga, hombre, no te hagas de rogar y sube. Es que yo así, sí, mi magnesio y mis pies de gato no son las condiciones más idóneas. ¿Pero qué condiciones, ni qué? Pero si es un arbolito de nada. Ya, pero no me da seguridad. Además, esas ramas de ahí parecen muy frágiles. Podría lesionarme y tengo una expedición al K2 a fin de mes. Pero no miras a dejar mal delante de esta señora, ¿verdad? ¿O es que te da miedo el gato? ¿El gato? Anda que no he bajado gatos de la cumbre del Kilimanjaro al campamento a base. A cientos. Y con los miembros congelados y sin visibilidad ninguna. Mira, Anchón, o subes o ya te puedes ir olvidando de nuestra relación. ¿Me oyes? Dios, vamos a morir, lo sé, vamos a morir. Pero si nos conocimos de la Federación de Alpinismo de Bilbao. En realidad iba a venderles una enciclopedia. Tengo vértigo. ¡Socorro! No quiero morir, calcetines, no quiero morir. ¿Estás buscando una autoescuela? Pues no lo dudes y ven a Anchón Drive. Tenemos el programa de estudios definitivo para que conserves todos los puntos de tu carné. A ver, tú estás mamado hasta las patas y él no ha bebido. Resulta que la chancha te ha dado el alto. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Ya. Mal, mal, mal. Así vas a perder puntos a cascoporro. Hasta Mariano Mariano tiene más agilidad. Con clases muy prácticas. Túmbate en el suelo. Acabas de atropellarle. Ahora tienes que correr a por el maletín de auxilio en carretera. Te doy mil euros y aquí no ha pasado nada. Incluso puedes denunciar al ayuntamiento de Hernani por esa baldosa rota. Seguro que te forras. Y recuerda, si el atropellado está inconsciente, sacas el alcohol y le rocías bien. Así. Eso es. Dejas la botella en su mano y declaras que el muy borracho se te tiró a las ruedas. Y, por supuesto, las imprescindibles clases teóricas. Las señales que debemos memorizar son las siguientes. Estos sitios están llenos de jubilados dispuestos a vendernos sus puntos. Y en caso de emergencia, ya sabéis, el muerto no necesita puntos. Y la familia siempre necesita pasta ganser. Apúntate ya a la autoescuela en Chondrive y disfruta de una formación adaptada a los nuevos tiempos. Conservar los puntos nunca fue tan fácil. ¡Ostras! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Saco el maletín de la pasta? ¿Y si lo rematamos y nos repartimos sus puntos? ¡Cajanudo! ¿Lo ves, tonto? Y tú no querías hacer dieta. Si estás estupendo. Ahora solo queda deshacernos de esa barrida. Pues sí, mejor aspecto tengo, sí. Chon, es el momento de elegir. O ella o yo. Joder, esto de la dieta me está volviendo loco. Mi tripa me habla. La dieta va a acabar con nosotros a base de bífidus. Es que no piensas hacer nada. Con todo el placer que yo te he dado. Bueno, verás. Joder, ¿qué hago hablando con mi cupela? Verás, ella también me da placer. ¿Vas a comparar 10 minutos de sofocón a la semana con las tardes y tardes de digestiones pesadas que hemos pasado juntas? ¿Todavía estás así? Venga, Anchón, que ya te he preparado la cena. Tienes tiras de tofu con salsa de soja. No se te hace la boca agua. ¿No te ahogas de las arcadas? ¿Cómo puedes oír eso y no correr a inflarte de costillitas de cerdo? Anchón, con lo que tú has sido, qué decepción. El tofu no está tan mal. Y voy al baño como un reloj. ¿Y quién quiere salir rápido el váter? En el trono hay que echar su buena horita, como todo Dios. ¿Para qué crees que se inventó el marca? Pero la vida es más sana así. Y lo todo. Sana y aburrida. ¿Me vas a decir ahora que sin cerveza los partidos del Athletic te parecen tan emocionantes? Es verdad. Viendo lo sereno me he dado cuenta que juegan de pena. Pero no, no puedo. La Maite lo hace por mi bien. Deja de llorar. Vamos al restaurante de abajo. Y yo solos. Fraginándonos unas bavarronas de Tolosa y un buen chuletón. Todo regado como un riojita. ¡Oh, Dios! Anchón, te he preparado de postre un yogur de muesli. Pero no te vayas a acostumbrar, que tiene casi tres calorías. Lo siento, cariño, pero te puedes meter el muesli, el tofu y la fibra donde te quepa. Yo me bajo al barman o lo voy a ponerme de grasas saturadas hasta las tancas. Desde luego los hombres no tenéis fuerza de voluntad para nada. ¡Qué pocos parecéis a nosotras! ¡Anda, vete y llénate de colesterol! ¡Alguien se está guardando un pastel en la nevera! ¡Cómetelo! ¡Cómetelo! Anchón, he vuelto antes porque... ¿Qué tienes ahí en la boca, hijo? Es que... Es que me estaba afeitando. Pero si esto es bata montada, hijo. ¡Ay, qué desplistado eres! ¡Mira quién me he encontrado! ¡Son los padres de tu Maite! Maite, hija, ¿eres tú? Es que se me había caído un pendiente y lo estaba buscando. Hola, Itás. Anchón. ¿Qué es esto? ¿Mantequilla? Es que íbamos a hacer un postre de los de Eva Arguiñano. Sí, sí, eso uno con nata, mantequilla, mermenada. Anda, anda. Sentaos, que yo os preparo yo la tarta. Que hay que ver cómo habéis dejado todo esto. Da gracias que no te haya pillado haciendo algo raro conmigo. Porque si no... No me extraña que no os haya salido la tarta. Porque con esta birria de batidura que habéis traído... Hola, guapón. ¿Quieres compañía? Chst, chst. Aparte, sé que ya está aquí su madre para hacerle compañía. Ala, adiós, muy buenas. Pero, mamá, bastante vergüenza paso viniendo contigo a un puti como para que encima me las espantes. Desde luego me voy al baño y enseguida quieres irte con la primera golfa que pasa. Yo quiero que te acuestes con una buena chica, Anchón. A ver, ¿cuál te gusta? Esa. Esa no, Anchón, que tiene cara de quererte solo por tu dinero. Pues como todas. Perdona, hijo, es la costumbre. De todas formas, ¿estás seguro que quieres esa? No sé, no tiene mucha pinta de limpia que digamos. Mamá, ya estamos como siempre. Vale. Oiga. Supongo que usted trabaja con preservativo, ¿verdad? Porque esta pobre criatura lo coge todo. Catarros, gripe... ¡Mamá! Es que se contagia hasta de las varices, de verdad. Tranquila, señora, que yo soy una profesional. Muy bien. ¿Y por cuánto nos va a salir la broma? Pues el servicio normal son 60 euros. El completo, 90. ¡Uy! ¡Qué barbaridad! ¡Es carísimo! ¿Y no hacen ningún descuento con la gasta de chartela o con el carnet de socia del atleti? Pues no, señora. ¿Y por 15 euros, qué podría hacer? Ala. Muy bien. Gracias hasta otro día. Pero, mamá, que todavía no me he desfogado. ¿No querías estar con una prostituta? Pues ya has estado con una prostituta. Si quieres algo más, le coges los intervíos a tu padre y te metes en el baño. ¿Estamos? ¡Vamos! Qué aburrida, ¿no? Sí. A mí me recuerda a la iraní que vimos ayer. Tres horazas. ¡Qué pesadilla de ceremonia! Porque esto es peor, ¿eh? Ya lo estoy viendo venir. Seguro que aparece el cuña y le suelta eso de que siempre se van los mejores. Fijo que hasta le tira los tejos. Maite, siempre se van los mejores. Pero aunque el chón ya no esté, le tienes algo. ¿Lo ves? Lista una, vistas todas. Maite, ya no aguanto más. Mira en el periódico a ver si yo te acuse. A ver. Fulgencia Gorigoitia. Tus 18 nietos no te olvidan. ¿Qué te parece esta? Quita, quita. Seguro que habrá un huevo de gente. No creo que haya sitios libres. Mira, en el otro tanatorio hay una. No, ya sabes que a misas de mucho llorar no me gustan. Mary Smith. Coño, una americana. Seguro que es entretenida. Sí, ya empieza dentro de media hora. Nos da tiempo. Espera, mira eso. Siento interrumpir. Pero tenemos pruebas de que usted envenenó a este hombre. Tiene derecho a guardarse lejos. También tiene derecho a un abogado. Si no lo tiene, se le asignará a uno de oro. ¿Cuñado era el asesino? Eso sí que no me lo esperaba. ¡Qué final! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Anchon! ¡Anchon! ¡Maite! ¡Aitas! ¿Dijisteis que no ibais a venir a la estación? ¡Anchon, por favor, no te vayas! No puedo soportar la idea de no verte. Sé que sin ti no podría vivir. Te necesito más que el aire, que respira. Eso, hijo mío. ¡No te vayas! Tus pobres padres te necesitan. Bueno, la verdad es que estaba decidido a irme, pero si os vais a poner así de trágicos, pues nada, me quedo. ¿Qué? Que me quedo, mi amor. Pero si llevas dos años planeando este viaje, por cuatro lagrimitas de nada te vas a quedar. Pero, Maite... Tienes razón, hijo. Tú sabes lo que nos ha costado montarte esta escena de despedida. Si hasta tu padre ha ido a la peluquería, que no iba desde que ganó el Athletic la Liga. Me quedo, mi amor. Me quedo, mi amor. Ñoño de los cojones. Y tanto. Yo ahí, corriendo como un soplapollas por toda la estación, gritando... ¡Anchon! ¡Anchon! ¡No! ¡Qué vergüenza he pasado! Y total, para que al final te quedes. ¿Pero entonces todos queréis que me vaya? Pues claro, hijo. Lo que me da pena es que no te vayas a la guerra. Por lo bonitos que son las despedidas con uniforme de soldado. A ver, señores, ¿a qué viene este escándalo? El gilipollas es este. Que le hemos montado una escena de despedida de ganar un Oscar y va y nos dice que se queda. ¿Cómo? Mira, amigo, a mí no se me queda un viajero en el andén después de una despedida. Así que venga, ya está subiendo al bus. Mira, que yo quiero quedarme. Usted se calla y se sienta junto a la ventanilla, moviendo el pañuelito y mirando las fotos de la novia como Dios manda. ¡Alto! ¡Deténgase! ¿Anchón Urrutia? Sí, soy yo. Queda detenido por estafa, desfalco y corrupción en el asunto de los sellos. Dios, sabía que tarde o temprano lo descubrirían. Está bien, agente, me entrego. ¿Cómo? ¿Entrega y ya está? Ni una persecución, ni una pelea, ni nada. Es usted un cortapedo. ¡Y que lo diga! Ya veréis, os va a encantar nuestro nuevo piso. Es la envidia de todo Bilbao. Ya tenemos ganas de verlo ya. Bueno, ya hemos llegado. Aquí lo tenéis. ¿Qué os parece? Está en una zona increíble, ¿eh? A 20 minutos del Guggenheim. Bueno, está bien, sí, sí, sí. Además nos ha salido tirado. 40 millones de las antiguas pesetas. Y fíjate qué montonera de metros. Todo en un mismo espacio. Tipo loft, como se lleva ahora. No te digo más que el de la BDK nos felicitó. Dijo que si lo llega a pillar él antes, lo compra como inversión. A ver dónde encuentres en Bilbao este chollo. Pero igual es un poco frío caral invierno, ¿no? Hombre, húmedo es. Pero por eso hemos invertido en este sistema de calefacción. Barato y ecológico. Como la cocina, que no necesitas tractor de humos. Además los vecinos son encantadores. Que te quedas sin vino blanco para cocinar. Ahí están ellos con su don Simón. Ya, pero si os pasan los coches por encima. Hombre, ruido, ruido, sí que hay. Es lo que tiene el centro. Pero yo prefiero, ¿eh? Porque hay mucha más vida, mucho comercio. Sí, es una maravilla, sí. Sí. Venga, di la verdad. Lo que te pasa es que te mueres de envidia y te hubiera gustado comprarlo. ¿Eh? ¿A que sí? Mira, no aguanto más. Os han timado. 40 millones de pesetas por vivir debajo de un puente es una estafa. El nuestro sí que es un piso como Dios manda. Aquí lo tenéis. Solo 30 millones y mucho mejor comunicado que el vuestro. Ves, ya te dije yo que nos habíamos precipitado. Este piso sí que es un chollo. No, 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 no. Esto será una broma, no puede ser. Doctor Zubiri, doctor Zubiri, venga, por favor. Tranquilícese, no le va a pasar nada. Le voy a operar ahora mismo. ¿Se han fijado que en esta operación hay un gazapo? Porque ese hombre que dice que es cirujano, en realidad nunca aprobó medicina y tiene el título falsificado. ¿Qué? ¿Que no es cirujano y me va a operar? No puede ser. ¿Cómo voy a morir solo por una operación de piedras en la vesícula? Y hablando de vesículas, en mi libro Cocine encontrarán las mejores recetas para preparar vesículas, riñones y demás vísceras, tal y como hacía Aníbal Lecter en El silencio de los corderos. Visturi. Pero oigan, ¿qué hace? ¡No me hagan, coño! Ya saben que para participar en nuestro concurso solo necesitan responder a la pregunta ¿Quién va a morir en esta operación? Envíen sus respuestas a la muerte de... y podrán ganar una biopsia en los mejores hospitales de Euskadi. Suerte. Esto... esto es una locura. ¡Mierda, no hemos perdido! ¿Qué hacemos ahora con el programa? Buenas noches y bienvenidos al nuevo programa de ETB, La Autopsia de... Hola guapo, ¿sabes? Me he pasado toda la noche mirándote. ¿Por qué no nos vamos tú y yo a mi casa? Bueno, ya sabes. No, gracias. Ya lo siento, ¿eh? Ah, perdona. No me había dado cuenta que eras rey. No, no, soy heterosexual. Es solo que no me apetece follar. ¿Eh? ¿Qué? Seguridad, acuda a pista. Repito, seguridad a pista. Tenemos un código rojo. A ver, ¿qué está pasando aquí? Este, que no quiere montárselo conmigo. ¿Qué? ¿Y encima nochevieja? A ver, chaval, ¿tú eres gay y estás casado o qué? Dale, eso es lo que hoy no me apetece. He venido aquí con la cuadrilla a pasar la noche en el cotillón y no quiero dejarles tirados. En la academia no me prepararon para esto. Necesito refuerzos inmediatamente. Repito, inmediatamente. A ver, ¿quién es el individuo ese? ¿Tú? ¿Qué es eso de que no quieres follar? Venga, el Dani. A ver, central, deme los datos de Anchón Urrutia Zubiri. Así que soltero y sin compromiso. ¿Y seguro que es vasco? Vale, vale. Bueno, ya está bien. Yo quiero pasar la noche vieja con mis amigos. Puedo follar cualquier otro día. ¿Eh? Eso no se lo cree nadie, chaval. Esto no es normal. Adelante, doctor. Así a primera vista no parece que tenga lesiones cerebrales. No cabe duda. Se trata de una afección mental. Este joven está para que la encierre. ¿Qué hacen? No te resistas o se vea peor. ¡No, déjame! ¡No estoy loco! ¡No estoy loco! Eh, olviden lo que ha pasado. Sigan divirtiéndose, por favor. Joder, qué fuerte. Oye, ¿quieres darle al frote? Vale. ¿Eh? Que no, que es broma. Ya era hora de que se pusieran de rebajas. Por fin vas a ir vestido como Dios manda. De Armani. Eh, unón. Mire, queríamos los zapatos esos del escaparate. A ver si los tiene en la talla 41. Los que están al 50% ya no nos quedan negros. Solo hay en marrón y solo tenemos un par del 36. Ya sabía yo, en rebajas nunca queda nada. Bueno, pero siguen siendo Armani. Bien, sáquenos esos. Ay, te odio el marrón. Y no puede ir con unos zapatos del 36. Va a parecer que se los he robado a Torrebruno. Para Lucida hay que sufrir, Anchón. Además, que ya se cederán. Esta es la gabartina que tienen expuesta, ¿verdad? También está al 50%, ¿no? Sí, pero solo nos queda la talla 60. Pruébatela, Anchón. Bueno, lo importante es que es de Armani. ¿Quién se viste en esta tienda? El personal del Circo Ringling. Y que por mucho Armani que sea, me queda como el culo. Ay, Anchón, ¿cómo eres? Uy, fíjate en eso. Parece de tu talla. Maite, la gente me está mirando. Eso es porque vas vestido de Armani. Ya sabes cómo es de envidiosa la gente. Tras el éxito de la serie Pacific Blue, llega a ETV lo último en Policías de Élite. Cantabric Blue. Una serie sobre el cuerpo que barrerá el litoral vasco de delincuencia. ¡Y Tasea! ¡Se nos ha vuelto a escapar! Escaleras. Cada día son más astutos. Con agentes preparados al más alto nivel. Sí, sí, muy espectacular y lo que usted quiera. Pero es que el ladrón hace media hora que se ha escapado y no me ha dejado ni el bonobús. Se acabaron tus días de delincuente. Urrutia, lleva esta escoria a comisaría. Venga, agárrate fuerte a mi cintura y separa bien las piernas. A ver si te vas a pillar la pantorrilla con los radios. Joder, qué vergüenza. Espero que no me vean mis colegas de nanclares. Cantabric Blue. Los videgorris nunca estuvieron tan seguros. Sí, nena, sí. Es increíble. Parece que se lo pasa bien, ¿verdad? Y si el sexo fuese doloroso para los hombres, ¿qué pasaría? ¡Ah! ¡Ah, por Dios! ¡Qué dolor! ¡Aléjate de mí! Oye, vienes a mi casa. Lo hacemos todas las veces que quieras, en todas las posturas que te apetezcan. Y luego, si quieres, te puedes marchar sin despedirte. Esto, mira, lo siento, pero es que estoy con unos amigos. Si quieres, hasta lo hacemos sin condón. Que no, por Dios, que no. Mujeres, ¡solo penséis en el sexo! Ya verás. Seguro que ahora aparece y se lo merienda. ¡Ah! ¡Pobre hombre! ¡Esa tía se la va a apoyar! ¡Ah! Si los hombres dejaran de pensar en el sexo, ¿qué consecuencias tendría para el mundo? Y tras colonizar Júpiter y Plutón, el hombre ha descubierto el sentido de la vida. Con lo cual, las preguntas de la humanidad han quedado totalmente resueltas. En otro orden de cosas, la real sociedad ha vuelto a perder. Gabón. Buenas noches. En una situación como esta, ¿se extinguiría el ser humano? Pues si hay que sacrificarse por la raza humana, uno se sacrifica y ya está. Con un par. Oye, jaca. ¡No! Es que ni así. Cariño, por fin casados. Y lo más importante, se acabaron mis 28 años de virginidad. Ya verás, va a ser una noche inmunidad. Disculpen. ¿Pero usted quién es? Les siento molestar. Soy el que les ha vendido las flores de la boda. Y venía a ver si pueden pagarme ya. Es que ando un poco justito para llegar a fin de mes. ¿Qué? ¿Le parece que es este momento para hablar de eso? ¡Hablemos mañana, por Dios! Mañana, entonces, es que ni razón de tampoco hemos cobrado lo del banquete. Por honor de la orquesta. Ellos no tocan paquito chocolateo a lo gratis. Esto no puede estar pasando. Hijos míos, y el donativo a la iglesia es que ya sabéis que por culpa de los socialistas no andamos sobrados de dinero. Padre Damián, ¿también usted? ¿Hay alguien más que quiera cobrar? No sabía cómo decírtelo, pero como es una noche tan especial, te dejo a 15 euros el completo. Y si ellos quieren mirar, a 10 cada uno. Hoy buscaremos respuesta a uno de los grandes misterios de la sociedad vasca. ¿Por qué los hombres no compran sus propios calzoncillos? Está comprobado. El 100% de los vascos recurre a su madre, esposa u otro tipo de relación estable para que le compren la ropa interior. ¿Pero el 100%? ¿No es un poco exagerado? ¿Exagerado? Mi abuela Benanchi. Créame, a todos los vascos nos compran los calzoncillos, incluso arzallos. ¿Un hombre comprando calzoncillos? En 30 años que llevo aquí, no he visto ninguno. Bueno, sí, una vez vino uno, sí. ¿Y qué ocurrió? Sería un momento histórico. No te creas. En cuanto le pregunté la talla, salió llorando, llamando a su madre, y eso que tenía a lo menos 50 añazos. Como ven, los vascos recurren a sus madres o parejas. ¿Pero qué hay de aquellos que no tienen a nadie? ¿Cuánto? 80 euros, por adelantado. Ha subido la tarifa, ¿eh? Pero bueno, contigo siempre me quedo satisfecho. ¿Qué te compro, tipo boxer o el gallo muerto de toda la vida? Yo tengo la respuesta a este fenómeno. Los vascos nacemos con una zona muerta en el hemisferio cerebral, responsable de elegir la ropa interior. Para comprobar esta teoría, asistimos a uno de los experimentos del doctor Iñurrieta. Por favor, seleccione la talla y el modelo de calzoncillo que desea. No puedo. No sé qué color me gusta. Joder, ni siquiera sé qué talla uso. Ya lo ven, los vascos están imposibilitados genéticamente para comprarse la ropa interior. Son lo que en lenguaje científico conocemos como inútiles. Mira, Maitechu, como no te compras, te he cogido en el mercadillo Braga es princesa. 6 al precio de 5. Fíjate. ¡Qué barbaridad! Cada día está todo más caro. Y tanto, las bolas chinas se han puesto por las nubes. ¡Ha sido el euro! Antes con 5.000 pesetas hacías la compra de toda la semana. Y ahora con 30 euros no tienes ni para una muñeca hinchable. Y que lo digas, chica. Antes un consolador por el mismo precio era el doble de grande. Además, no sé cómo los fabrican ahora, que se estropean enseguida. No es como antes, que las cosas se hacían para que durase. Ay, chica, qué cara está la vida sexual. Disculpe, ¿dónde están los tangas comestibles? Es que me ha hecho un solo. Es como una velocidad. Compré un paquete hace dos días y ya se los ha terminado. Mi marido hace lo mismo. Y digo yo, si tanto le gusta no podía bajar a ir a comprárselos, no. Tengo que ir yo, la esclava. Y él en casa, tranquilito, viendo el porno. Ya, esto, ahí mismo los tienen. Oiga, ¿y no tienen algún artículo en oferta? Porque hay que ver lo que han subido ustedes los precios con esto del redondeo. Porque estas bombas de succión salen por un ojo de la cara. Bueno, tienen ahí varias películas rebajadas. Ay, a ver. La gallina vieja no hace buen caldo, pollo ni cuenta nueva. Y esta la he visto, es preciosa, pero tiene el final un poco triste. ¿Se mueren? No, se casan. ¿Vamos a la caja? Ay, Maite, por cierto, luego me puedes acompañar a la farmacia. ¿La farmacia qué? Es que se me han acabado los supositorios. Y, chica, me da una vergüenza que me vean comprando esas cosas. Buenas. Hola. Oye, chaval, a ver si tienes un poco más de respeto por tus vecinos. Que el otro día, cuando me fui a currar, ya te vi en el portal vomitando encima del falpudo. ¿Qué? ¿Qué has hecho esa guarrada? ¿Pero cómo has podido tener tan poca vergüenza? Pero, pero... Ni pero ni nada. Y tú no me la bata en la voz, volviendo a las tantas y en ese estado. Oiga, bueno, no sé tan duro con el chico. Si tampoco fue para tanto. Cosas de jóvenes. ¿Jóvenes, excusas? Yo a su edad no hacía esas guarradas. Por favor, ya está bien. Seguro que no vuelven a hacerlo. Claro que no, porque no va a tener fuerzas para salir de casa. Se acabó. Es usted un desarmado. Pero, ¿qué manera es esta de educar a su hijo? Pero, ¿qué hijo ni qué cojones si yo no soy su padre? Eso sí me ha quedado con Dios. Esta idea de hacer senderismo ha sido genial, ¿eh? Así sí que se disfruta la naturaleza. ¿Y esto? ¿Qué hacemos con los aquí? Buenas, son 6 euros con 85. ¿Qué? El peaje, caballero. ¿Ustedes no vienen de Donosti? Pues hay que pagar el peaje de la 8. Será una broma. Pero si venimos andando. Cualquiera que vaya de Donosti a Bilbao o viceversa nos tiene que pagar. Pero, ¿cómo no va a cobrar por venir por este hamburrío? Bueno, la autopista está en muchísimo peor estado y cobran. Así que, ala, a soltar la chonja. Al menos espero que el camino no tenga los mismos problemas que la autopista. ¡Cuidado, derrumbe! ¡Horrones! Solo con ver la pizza me está entrando un hambre. ¿Para qué piso es? Es para el quinto B. ¿Para el quinto B? ¿Seguro que esta pizza es para el quinto B? Sí. ¿O qué coño hace? Si conociera al desgraciado del quinto B no se extrañaría. Si buscara el diccionario de la palabra cabrón, aparece la jeta de este tío. Buenas. ¡Qué bien huele esa pizza calentita! La lleva el quinto B. ¡Pero están locos! Espero que no lo note. Vaya gentuza. Lo del tío del quinto B no puede ser pa' tanto. Tranquilo, esto no va contigo. Un regalito para el cabronazo del quinto B. Menos chachara y vete acabando. Que yo tengo aguas mayores para ese bastardo. Vas más arriba, ¿verdad? Sí. Y me estoy viniendo arriba. Vamos al séptimo. Y dentro de un momento te voy a llevar al séptimo cielo. Dios, estoy más cachando que un palomacelo. Y pues parece que el tiempo está cambiando, ¿eh? Como que hace más frío. Y yo tengo calor. Mucho calor. Joder, qué ganas tengo de ponerme en pelotas. Yo me muero por hacerte un traje de saliva. Bueno, bueno, bueno. Vaya temporada otra vez en la Leti, ¿eh? Otro año que le está costando arrancar. Arrancar eso. Arrancar. Me tienes que arrancar el tanga con los dientes. Lo que tú quieras. Te voy a poner mirando para la beca. ¡Ay! ¡Cuarto! Yo me bajo aquí, ¿eh? Vale. Vete haciéndome la sopa y acuesta el crío, ¿eh? Vale, cariño. Pero no tardes tanto como ayer, ¿eh? Que ya sabes que luego se te enfría la cena. ¿Estás lista? ¡Todo el rojo, quieto! ¡Esto es un agrazo! Quiero que se mueva, le dejo seco. Vaya, ya la has despertado. Mira que te he dicho que me ha dado disparos. ¿Se han traído un bebé aquí? Es que es muy difícil compaginar la vida familiar con el trabajo. Lo íbamos a dejar con sus abuelos, pero justo hoy tenían que robar una farmacia. Ni cualquiera paga a una niñera hoy en día. Que nadie se mueva, ¿eh? ¡Esto está! ¡Está quito el tricho! No, tendrá hambre. Pero si le he dado de comer hace diez minutos. Yo creo que van a ser gases. Los pobres lo pasan de mal. Muy bien. Usted, sáquenle los gases. ¡Y tú! ¡Venga la pasta! Que los pañales no se pagan solos. Parece que no van a ser gases. Tal y como huele el niño, yo creo que se ha hecho cacotas. ¿Que se ha hecho qué? Cacotas. ¡Mierda! ¡Coja los pañales y cámbiale! Están ahí, junto al Fisher-Price. ¡Chst! Sáquenos despacito. Muy despacito. La culpa es tuya, que la tiborra es a leche y luego tiene unas diarreas de caballo. ¡Calla ya! Que bastante difícil es ser mujer trabajadora. Bueno, ¿dónde está la pasta? Aquí tiene. El bebé ya está cambiado. Venga, vámonos, que toca bañar. ¡Alto ahí! ¡Están detenidos! ¡Mierda! Bueno, hincha, ¿quieres ponerle tú las esposas? ¿Qué? Me la he tenido que traer. Su madre por las mañanas tiene pilates. Vamos a proceder al sorteo municipal del lote de protección oficial. Cari, tengo el presentimiento de que este año nos toca. ¿Te imaginas poder tener nuestro propio espacio? Y el nicho 14 del lote es para el número... ¡340! Mira, les ha tocado a esos. Seguro que quieren la tumba para especular. Pero si no tienen ni muerto ni nada. Y nosotros que lo necesitamos de verdad nada. Si es que ya no cabemos en casa. Tres años llevamos viviendo con mi Aitite. Es que al precio que están los nichos hoy día, o te toca uno de protección oficial, o no tienes dónde caerte muerta. Y eso que las tumbas que sortean están siempre en el extrarradio del cementerio. Y dicen que tienen grietas. Nosotros estamos aquí a ver si le toca uno a nuestro hijo. Porque ya estamos hechos a la idea de que en vida no se va a independizar. Pero tenerle que aguantar en el panteón después de muertos, eso sí que no. La verdad es que ya era hora de que facilitasen el acceso de los jóvenes a una tumba digna. Y la tumba de protección oficial es para el número 524. ¡Es el nuestro! ¡Es el nuestro! ¡No se ha tocado! ¡No se ha tocado! Y vamos ya con el siguiente lote de criptas. ¡Pare inmediatamente este sorteo! Venimos del ayuntamiento a acabar con esta locura. ¿Pero qué viene esto? Pues viene a que acabo de recalificar este cementerio para construir 500 adosados. ¿Y un campo de golf? Que hay que aprovechar que los hoyos ya están hechos. Aitite, ¿estás a pura de que quieres hacerlo aquí en la cama de tus padres? Es mi fantasía desde siempre, me pone a cien. Es como hacerlo en una iglesia. Pues aquí estoy yo para hacer realidad tus sueños. ¿Algunas esposas? Será de mi Aita, trabaja de Monifa. Venga, lo nuestro. ¿Pero qué coño es esto? ¿Un látigo? ¿Esto qué lo usa? ¿Para regular el tráfico? No puede ser, te asco. Mi padre usando esas cosas. Y delante de la foto es mi primera comunión. Y no solo tu padre. Ya sabemos lo que hace tu mamá mientras tu Aita pone las notas. ¡Joder! No puede ser. ¿Será que lo regalaban con el de ella o algo así? Sí, hombre. El especial coleccionable es Adomaso de Otoño. Símelo, Maite. Tus padres son unos degenerados. Degenerado lo será tu padre. Maite, deja de grabar. No pienso colgar en internet ningún vídeo con este gilbollas. ¿Harto de recurrir a intermediarios para deshacerse de sus enemigos? ¿Cansado de engorrosos intentos de suicidio para deshacerse de usted mismo? Pues entierre para siempre sus problemas porque a partir de la noche de Halloween llega... ¡Telemuerte! El nuevo servicio de muerte rápida a domicilio. Gracias a nuestra empresa, la muerte estará en el domicilio que usted nos indique en menos de 30 minutos. Y si no, le regalamos el fallecimiento. Una vez que la muerte haga la entrega, le garantizamos que solo volverá a ver a esa persona en la otra vida. Llámenos y gustosamente le informaremos de nuestras ofertas. Y recuerde, solo Telemuerte le ofrece los servicios de la auténtica muerte. Rechace invitaciones. ¡Espera, no lo haga! ¡Espera! ¡Otro que se muere sin darme propina! ¡Telemuerte! El secreto está en la guadaña. Esta noche daremos respuesta a una gran incógnita de la cultura vasca. ¿Por qué cantamos los vascos? ¿Cuál es la razón de que no haya reunión de amigos o familiares sin cánticos? La razón es bien sencilla. Cantamos para no discutir. Es la forma que tenemos los vascos de evitar los temas conflictivos. ¿Pero está segura de eso? Por supuesto. Lo puede usted comprobar en cualquier rincón de Euskadi. Es un fenómeno que he bautizado como dos no cantan si uno no quiere. ¿Y tú qué opinas del conflicto vasco? ¿Qué opino? Pues... Esto... A mí... A mí me gusta el... ¡Pim, pirim, pim, pim, pim! De la bota, el pinar... Lo que pasa es que los del Atleti siempre nos quitáis a los mejores jugadores. Se van porque les molesta que la Real con tanto extranjero parezca la ONU. ¡Me cago en tú! ¡Venga, hijos, todos conmigo! Caliangora, 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 ¡Cecena! Ya lo han visto. Los vascos cantamos para evitar entrar en temas conflictivos. La semana que viene volveremos con un reportaje sobre la banda terrorista... Esto... El grupo... O sea... Joder... Desde Santurce a Bilbao, vengo por toda la orilla. Acomodador, venga rápido, por favor. ¿Qué le ocurre? Es que, verá, no podría quedarse conmigo y darme la mano. Es que tengo miedo. Pero, por Dios, ¿cómo puede pedirme eso? Todo un hombre hecho y derecho. Sí, hecho y derecho. Pero usted ha visto al tío de la motosierra. Me estoy cagando de miedo. No podría encender las luces, aunque sea. ¿Pero cómo voy a encender las luces? Venga, tranquilícese, solo es una película. Oigan, un respeto a los demás, por favor, que yo también estoy cagadito de miedo. Y aquí me aguanto. ¿Y yo? Pues si no se queda conmigo, hasta el final de la película me pondré a gritar. Bueno, está bien, pero cállese. ¿Contento? Lo estaría más si me pasara el brazo por encima de los hombros. Hay que joderse. ¿Pero qué significa esto? Yo también estoy cagado con el tío de la motosierra. Y he pagado la entrada igual que él. Así que ya me está pasando el brazo. Pero, pero... Está bien. ¿Cómo me estruje el pezón, coño? Esto es increíble. ¿Pero qué? ¿El portal? Que si me... ¡Que si me...! Va, daima. Oiga, y podría cogerme de la mano. Es que el tío de la motosierra me tiene acojonado. Esto es el colmo. No pienso aguantar a nadie más. ¿Cómo que no? Pues yo también quiero que me pase ese brazo. Que aquí nadie está más acojonado que yo con el tío de la motosierra. Oiga, ¿qué hace? Pues ya lo voy, caballero. Pues ya lo voy, caballero. Multarle. ¿Multarle a mí? ¿A santo de qué? Ya tenemos al listillo de turno. Ahora me dirá que no sabía que esto es zona azul. ¿Cómo que zona azul? Sí, señor. Zona azul. Usted no tenía puesto el tiqueo de parquímetro, así que le he puesto un buen multón. ¿Y ahora que me doy cuenta? Usted es de la quinta planta y esta es la cuarta. Está aparcado en zona de residentes. Eso es otra multa. Pero oiga que yo no estoy aquí por gusto. Estoy enfermo. Claro. Y como el señorito está enfermo, puede aparcar su camilla donde le salga la próstata. Pues no, señor. Aquí hay norma. Por favor, ¿qué llevo aquí seis meses esperando un trasplante? ¿Seis meses? Lleva aquí aparcado seis meses y no ha pagado ni por una cochina media hora. Amigo, es usted una máquina de cometer infracciones. ¿Anchón Zubiri? ¿Está por aquí Anchón Zubiri? Soy yo. Está usted de suerte. Por fin hemos recibido un corazón compatible y le vamos a hacer el trasplante. Por fin, gracias a Dios. Y yo que pensaba que me iba a morir. Vamos para allá. ¿Pero qué pasa? Pasa que este señor tiene acumulada tal cantidad de multas que me he visto obligado a inmovilizar su camilla. ¿Qué hizo? Como lo oye. Así que esta camilla no se mueve de aquí. En fin. Iré a buscar a otro paciente que necesite un corazón. Oiga, por favor, no me deje aquí. Oiga, suélteme. Es que no tiene corazón. No. Y usted tampoco lo va a tener. ¿Tanatorio la última sonrisa? No sé, Anchón. No me gusta nada el nombre de este sitio. Creo que deberíamos haber llevado a mi padre al tanatorio de toda la vida. Tranquila, Maite. Los del seguro nos han recomendado este sitio. Por algo será. Buenos días. Usted debe ser la hija de José Urrutia. Y la acompaño en el sentimiento. Señores Urrutia, bienvenidos a la última sonrisa. Un nuevo concepto en pompas fúnebres. ¿Pero cómo puede tomarse a broma este momento? Señora, ¿por qué la muerte tiene que estar reñida con la diversión? Bastantes tristezas hay que soportar en vida. Coño, pues tiene razón. Vamos, sigámosle, Maite. En primer lugar, espero que la corona sea de su agrado. Oiga, esto es genial. Desde que nos casamos es la primera vez que me río, gracias a su padre. Y ahora quiero que conozcan a los sacerdotes que oficiarán el responso. El padre Laramendi y el padre Iñarrito. Hija, lo sentimos mucho. Su padre se llamaba José, ¿verdad? En su honor hemos preparado un cántico especial. Hola, don Pepito. Hola, don José. Pasó usted a otra vida. A otra vida yo pasé. Adiós, don Pepito. Adiós, don José. Ya basta de tanta tontería. ¡Quiero ver a mi padre ya! Está aquí mismo. Nuestro balsamador ha hecho un trabajo excepcional. ¿Pero qué ha hecho con mi padre? Siempre dije que su padre era un pelleje. ¡Es que me deshidrato! ¡Me deshidrato! Vaya, ha muerto. ¡Oh, Dios, muerto! Esto sí que tiene gracia. Tenía usted razón. Si lo sé, lo traigo antes. Ya está todo el edificio desalojado. Solo queda este piso. Oigo, gritos. Venga, tenemos que echar la puerta abajo. Ya están aquí. Venga, quinaoslo todo, macizo. Señoras, ¿qué hacen? No somos strippers. Somos bomberos de verdad. Y hay que desalojar. El edificio está en llamas. Yo sí que estoy en llamas. Necesito que aparezca mi fuego con tu manguera. Por favor, que hay un incendio. Ya no creo que hay un incendio. Y si te desnudas, te digo dónde está. Que estoy que mi abrazo. ¡Qué joder! Hay que ir a hacer prisa. ¡No queda mucho tiempo! A esta sí que no le queda tiempo. ¡Que se casa mañana! Venga, enséñale algo que no olvide en su vida. Bueno, cachondo, te voy a echar un polvo. ¡Basta ya! ¡Hay peligro de explosión! Eso, desactivame, que si no, pues si no voy a explotar. Dios, pues se están volviendo locas. ¿Qué podemos hacer? Pero, ¿qué coño haces? El juego aún está en Atlanta 3. Aún nos quedan dos hasta que llegue, ¿no? Moreno, maldote, sácatel. Vaya despedida más cachonda. Ya te dije que no hacía falta pagar a strippers profesionales. Que bastaba con provocar un incendio. Si es que estos bomberos de mis manos son la caña. Lástima que no haya venido agosto, que es el más cachas de todo el calendario. Enseguida las trasladamos a basurto. Pero antes tendrás que hacernos el boca a boca, ¿no?